Hola, buenas. Comenzamos con el enemigo interior. Ya sesión 4, he muerto en el raid. Creo que ya la 25 de esta campaña. Hoy no emitimos en Twitch, con lo que la introducción va a ser un poquito más breve. Vamos a grabar directamente y lo subiremos a YouTube. Quizás sean las siguientes sesiones con esta tónica, pero luego, quién sabe, a lo mejor retomamos Twitch. Pero de momento, pues, vamos a hacerlo así unos días, una temporadita. Vamos, hoy nos falta Kurt, que el hombre se habrá perdido en la nieve y con los rojones de Navidad, con lo que quizás venga la siguiente sesión. Y los demás, estamos aquí los de siempre. Señor Jute, ¿qué tal, tío? Agüera. Pues muy bien, con ganas de jugar otra vez y nada, vamos a darle. Muy bien, Dwin, el señor Perry. Un día menos. Está contagiando, va contagiando. Me estoy juntando mucho con Miquel y... Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Es la primera vez que estamos en dos, tres semanas, se me acuerdo ya. ¿Y tú qué tal, Zeno, Miquel? Yo menos. Te ha jodido la cara. Yo iba a decir que las introducciones brevias, mejor, sí. Vale, por fin. Vaya, tío. Bueno, nada, vamos a empezar la partida. En serio. Hay un par... Señores, muchas suertes en parte de la muerte. Con esa pequeña discusión en el río de Breisburg, probablemente si echáis la mirada, quizá un poquito más a la derecha, quizá un poco río abajo, veis como varios barcos se introducen o están haciendo las maniobras para introducirse en lo que es ese canal. En esa esclusa que da el canal de Breisburg. Un canal que lleva directamente hacia la capital del imperio, hacia Aldorf. Un viaje de tres días, que probablemente vosotros vayáis a tomar, si no es hoy. En breve. Ahora mismo en el río Duin ha estado limpiando como buenamente ha podido esa mano de ese tinte púrpura que le han dejado esas dos personas que estaban intentando vender baratijas y que con gestos raros que han sido replicados por el propio nano se han acercado y le dieron la mano en esa posada llamada El Hombre Feliz de esta ciudad llamada Breisburg. La Trompeta Feliz, ¿no es? Puede ser, que sea Happy Men. Ahora mismo te lo digo. A punto, pero de igual, dale. La Trompeta, de hecho. El Hombre Feliz es el otro. Vosotros estáis en la posada de la Trompeta, cierto. Muy apañado, Nero. Habéis estado limpiándoos la mano directamente en ese río, quizá intentando evitar ahora mismo los estibadores que de aquí a allá están trabajando dentro del barco. Un barco que ahora mismo está a unos, vamos a poner, centenas de metros de vosotros. Esos dos barcos que os corresponden, que tenéis y que aún no habéis cedido a su legítimo dueño dentro de la posada de la Trompeta. El barco La Perdición, la Gavarra. Una Gavarra que ahora os pertenece. Y la Gavarra La Regina, que ahora mismo pertenece a ese señor de la posada de la Trompeta. Pues vosotros me diréis, porque ahora mismo en este, digamos, día medio soleado dentro de Breisburg, limpiando como buenamente podéis esa mano, limpiándoos incluso a lo mejor os habéis lavado la cara, intentando evitar en todo momento, obviamente, tragar de ese agua infecta. Dicen que no es bueno si no se hierve antes. ¿Me vais a decir qué vais a hacer? ¿O qué planeáis ahora mismo? Pues... Tengo curiosidad, a ver qué dicen. Es por la mañana, ¿no? Es por la mañana. Pero en plan... ¿Recién amanecido o un poco ya...? Son las 11, de hecho. Las 11 de la mañana, según esto. Lo tenemos a las 11. Vale, pues entonces yo me dedicaría al tema del comercio, a ver si encuentro alguna oferta buena para llevar a Aldor. Así... Yo intentaría ya pensar en ir a buscar a la mujer esta... ¿Cómo se llamaba? Es que los nombres me quedan buenos. ¿Cómo? Se llama... Esa mujer que... Elvira Claynestun. Esa mujer que os había estado sirviendo plantas en el Schaffenfest y que sabéis que está aquí. Pongo el nombre, por si lo queréis apuntar. Podéis crear siempre... Si queréis, podéis crear notas dentro del propio Foundry y ir escribiendo cosas, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Si necesitáis algo... De hecho, creo que tenéis por ahí en notas, tenéis en diarios. En la carpeta diarios podéis escribir cualquier cosa que queráis. Yo iría pensando en buscar a Elvira. En el proceso de limpieza de la mano de Duin, Zeno va a querer también usar algún trapo o algo para tener una muestra, ¿vale? De la pintura en algún lado. O si no, cuando ha hecho así... Duin no le permitiría limpiarse esto. Y luego, sí, yo iría donde Elvira Claynestun. Pero también tenemos, por mi parte al menos, el interés de ir... a la zona del puerto, cerca de los canales, y preguntar por Willy. Willy, esa mujer que había acompañado a Adolfo Cotsos, ese cazador de recompensas, a intentar quemar el Berebelli cuando íbais hacia Wohenhafen. Yo haría eso. La única de los matones de Adolfo Cotsos que sobrevivió. Bueno, igual va. ¿Quiereis? Pues eso, yo voy a intentar a ver si puedo encontrar a alguien... ¿Sabemos por dónde puede llegar a estar? ¿En qué calle o en qué zona? O sea, tenemos que... Elvira Clayston nos dijo que... ¿En Braceburg? ¿En Braceburg? No os pudo haber dicho algo más, ¿no? No os ha dicho nada más. O sea, de hecho os dijo que vivía en Braceburg, pero no os ha dicho dónde. Oye, ¿la gente no está cayendo? ¿O soy yo que estoy viendo aquí movidas que flipas? Miquel de vez en cuando le da un tirón. Pero es que estoy viendo... O sea, no veo a nadie ahora mismo. Ahora hay que ver a Cali. Yo os veo bien. Yo también. Vale, vale. Tenéis que preguntar por ella. Si queréis preguntar por la calle... Quizá ahora mismo en esa posada del... En esa posada del oro negro... Curiosamente, ¿dónde visteis a Adolfo Cotsos por primera vez ahora mismo? Aprovechando ese pequeño sol que hay... Aprovechando ese pequeño sol que hay ahora mismo en esta parte del Rayland... Veréis que hay varios hombres, cuatro de ellos, jugando a las cartas. Os suena que están jugando por lo que están cantando. Parece que están jugando a la Emperatriz Escarlata. Uno de los juegos más famosos de cartas dentro del Imperio. Y de hecho, veis que con el aire que ahora mismo la brisa del río... Están teniendo serios problemas de intentar sujetar las cartas... Porque si no, se les vuelan. Están jugando en la calle, ¿eh? Sí, están jugando en la calle. Ahora mismo. Acompañando ahora mismo con unas jarras de cerámica donde están bebiendo cerveza. Pregunta, David. Me acerco un poquito a ellos y les digo... Bueno, sé la descripción de esta mujer más o menos, así que la podría decir, ¿no? ¿Sabes el nombre? Creo que tengo la imagen por aquí. Y os la paso. La descripción es una mujer bastante media altura, sabéis que un poco rechoncha, un poco ancha de hueso, se podría llegar a decir. Bastante jovial. Pero sí es cierto de que sabéis de que ella os ha dicho que tiene un negocio aquí. O sea, que será lo más factible a la hora de hablar con otras personas de ella. O buscar información de ella. ¿Qué negocio era? ¿No sabes? Apotecaria. Claro, pues no sé. Apotecaria. Apotecaria. Vale, pues entonces me acerco a esta gente y les digo... Buenos días. Disculpen, caballeros, acabamos de llegar a la ciudad y estoy buscando algún tipo de tienda... No sé, algo donde pueda encontrar hierbas y pociones y ese tipo de cosas. Uno de ellos, te das cuenta que por su punta es ahora mismo el que te está haciendo caso. Los demás te dan la espalda o directamente están ensimismados con sus cartas. De mira, el hombre parece que le falta un ojo. Por lo menos tiene un ojo de cristal. Le faltan varios dientes, un par de ellos, en el mismo lado del ojo. Podéis decir, puedes llegar a pensar que el golpe que le dieron fue considerable. Tanto que todavía le quedan incluso cicatrices en esa parte de la cara. Te se queda mirando. ¿Por qué debería darte la información, enano? ¿Sabes jugar a Empraticex Jarlata? Mis compañeros hoy no tienen buena... No tienen buena mano y les estoy desplumando. ¿Me estás diciendo que no puedes decirme dónde hay una maldita tienda? Le preguntaré a cualquier guardia. Descuida. Madre mía, encima sois los extranjeros, sois... ¡Ah! Dios mío, solo te estaba invitando a un trago, ya que jugaras. Espera, ¿has dicho invitar a un trago? Siempre sí juegas una mano, por supuesto. No sé jugar, pero me imagino que será sencillo. ¿No sabes jugar? Estos saben jugar, llevan jugando toda la vida y les estoy desplumando hoy. No lo hagas. Si intentáis buscar a una apotecaria, hay una cerca del hombre feliz. Elvira, que lo se llama. ¿Cuánto es la apuesta mínima de una mano? Lo que quieras poner. Normalmente, dependiendo la mano, la gente apuesta más o menos. Bueno, está bien, jugaré una. Aunque por ser tú la primera vez, no jugaremos solo la consumición. Me gusta la consumición, güey. No jugaremos solo la consumición por ser la primera partida. Está bien. Aparta, déjame un lugar ahí. Uno de los hombres se retira, un hombre gordo se retira y demás. Vosotros veis como vuestro compañero, sin tener ni idea de jugar las cartas, se va a poner a jugar. El hombre te explica más o menos la regla. Es muy fácil. Es darse una serie de cartas. Pones apuestas y dependiendo el palo que lleves, pues ganas o no. Muy parecido a lo que es las cartas del póker. A lo que sea el juego del póker. Te repartan cuatro cartas. Y ahora mismo es cuando yo voy a decir que dependiendo la tirada, yo voy a hacer, dependiendo la tirada que hagas, dices si vas o no vas. Bueno, realmente el juego es, tú ahora mismo si quieres se tira, se apuesta. Tú que quieres poner, se dice entre todos lo que se va a poner de montón, ¿vale? De dinero y haces una tira de gambling y si la pierdes, la pierdes y si la ganas, la ganas. ¿De gamble? De gamble, sí. Entonces, ¿cuánto quieres apostar? Él te dice de apostar la consumición de primeras. 50 monedas de oro. De cobre, o sea, ¿cuánto valía una consumición? Una consumición es... ¿Una plata o algo así? Tres de peniques creo que son. Tres de peniques. Sí. No, no, pero él te dice que no, él te dice que la consumición nada más. Que nada de dinero la primera vez. Bueno, vale, pero la consumición serán tres peniques, ¿no? Tendrás que pagarle la consumición a todos. De las mesas. Ah, vale, vale, vale. Eso se llama la consumición, ¿vale? La ronda, pues. La ronda. Perfecto, pues apostáis y voy a hacer cuatro tiradas. Con una dificultad de 50, obviamente. Porque ellos están versados y tú vas a hacer una tirada de Gumbel ahora mismo. A más cero, ¿no? Sí. Me parece que voy a re-rolear. Sí, acordaros de que ahora mismo tenéis los puntos de fortuna a tope. Voy a hacer la re-roleación. Vale. Qué buena. Vale. Yo voy a jugar con Gumbel. Gumbel, voy a poner skills. Tengo un segundo. Y vamos a hacer cuatro tiradas. Y uno de ellos tiene pinta de perder. Hemos dicho que la tengo a 50, ¿vale? Y hago cuatro tiradas de ellas. Quizá bebas gratis. O quizá tengas que pagar toda la tirada. Quizá bebas caro. O quizá bebas caro. Pues ya hay uno que paga más que... Pues uno de ellos... Uno de ellos realmente tira las cartas sobre la mesa. Yo pagaré la consumición. Me toca a mí. ¿Vas a querer jugar a otra mano, Hernano? Ahora va a ser mucho más fácil. Apostaremos dinero. No, pero lo he pasado muy bien con vosotros. Muchas gracias por esa mano. Eh, te coge el hombre del ojo tuerto. Te coge el brazo. Pero por lo menos te beberá la cerveza. ¡Hombre, claro que sí! ¡Ven aquí, amigo! Y le doy un abrazo y cojo la cerveza y hago un fondo blanco ahí más grande que todas las cosas. Perfecto. ¿Le han servido ya así, no? Sí, sí, sí. Pues a tope. Voy a hacer una tirada de consumir alcohol muy fuerte, ¿no? Sí, consumir alcohol. No había ninguna duda. Más 20, ¿no? Esta sí. Esta sí, más 20. Vale. Está controlado, papi. Cómo mola el ruidito. Vale, perfecto. Lo bebes y dices, bueno, nano. Disfruta de Bracebook, si puedes. Muchas gracias. Seguro que si vuelvo, me prendo a hacer otra partidita. Los hombres vuelven a jugar. El hombre gordo que se estaba mirando se vuelve a sentar y empiezan a jugar otra vez a las cartas. El que te mira se queda mirando un poco con resignación. El que ha tenido que pagar la ronda. Pero bueno, probablemente pagar la ronda sea mucho más barato de lo que les está saliendo cada mano. Con lo que ahora mismo tienes la información y una cerveza en tu gandate. A eso de las once y media. Cosa que te ha sentado bastante bien. Pues claro que sí. Vale, pues me acerco al grupete y les digo señores, creo que tengo una dirección. Sí, ya lo he oído. Está bien. Pues, ¿qué os parece si vamos a husmear un poquito? Yo a esta señora no la conozco, ¿verdad? No. A ver si vamos haciendo recuerdos juntos. Veamos, veamos. Vale, pues os saco los tres toques. Vais al hombre feliz. ¿Vais desde el río? ¿O desde dónde os habéis ido al hombre? A la posada de la trompeta. Bueno, vais por aquí, directamente por una de las calles. Hacia ese hombre feliz. Veis que Breisburg es una ciudad que podría estar, o por lo menos ha podido vivir una época dorada hace unos años, pero que ahora mismo está totalmente destrozada. Mineros de las montañas de alrededor han bajado a emborracharse. Mineros que ahora mismo no tienen absolutamente nada de trabajo que probablemente estén pensando en esos callejones, pensando qué trapicheos pueden hacer para pasar un día más echándose comida a la boca o hacia dónde tienen que partir. Ya que ahora mismo los Gruberg, que es la casa noble que ahora mismo hay aquí dentro de Breisburg, no es capaz no es capaz de soportar ese... de sacar trabajo ahora mismo a toda esa gente, a toda esa cantidad de mineros donde ese material, donde esa minería de carbón ahora mismo se está agotando. Y vais avanzando. Veis de aquí a para allá mendigos. Lo típico. En un lugar donde ahora mismo la pobreza está empezando a llenar las calles. Y llegáis a la posada del hombre feliz. No habéis visto en ningún momento esa... esa... casa, esa apotecaría que puede llegar a tener Elisa. Pero sí que es cierto que habéis llegado a lo que es esa posada. ¿Qué os han dicho? La posada del hombre feliz. Una posada que veis que son tres pisos, uno encima del otro, donde las... donde las fachadas intenta como trepar, intenta meterse incluso para ganar espacio dentro de lo que es la calle. Y una posada bastante grande, de hecho. Veis también que hay gente fuera bebiendo tranquilamente. ¿Me recuerda ese edificio al de la partida del matadero de Spildefeld? ¿Verdad? Puede ser. Me recuerda. Y si me recuerda no voy a entrar en ese edificio porque sé lo que hay dentro. El rollo de dibujo igual. Vale, pues bueno, vamos para adentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues realmente no venimos aquí. Yo miraría en ese calle. Podéis preguntarle a cualquiera. De hecho, veis como ahora mismo un grupo de guardias pasa por la calle, esa calle principal que va hasta la trompeta que primero recorre toda la... recorre toda la muralla y va hasta la posada de la trompeta. Véis que hay un grupo de guardias que va, podéis llegar a ver como son tres y un chaval bastante joven con ellos, con sus lanzas recorriendo esta calle principal. También veis gente anciana, incluso mujeres, que ahora mismo van con sus con cubos de agua o van con sus con sus cosas que hacen diarias. Yo me acerco a los guardias. Disculpen señores, la herboristería de Willy o de Elvira, perdón. Elvira, me he ido. Sí, recorrer una de esas calles y ahí la encontraréis. No hay ningún problema. Muchas gracias. Pues vamos a donde nos hayan dicho. ¿No? Sí, espero que las indicaciones que te hayan dado hayan sido más precisas de lo que ha parecido. Aunque yo no me fearía de ella. ¿Han dicho que tiene las pociones bastante baratas? Sí. Y algo así como diciendo... El problema no es que las pociones estén baratas ni las hierbas. El problema es de dónde las sacas, seguramente. Bruja. ¿En serio? Y me... como que me altero. ¿Haces la delción? Quizá no. Pero uno siempre es mejor tener... Uno siempre es mejor estar pendiente de lo que puede hacer la gente o lo que puede estar de hacer. Incluso a ti. No te conozco absolutamente de nada y has preguntado por ella. ¿Quién me dice que ahora mismo no estés viniendo para...? ¿Quién sabe? Amigos de brujos. Digo, le puedo asegurar que aunque no me conozca no estoy nada relacionado con eso. De hecho, me repugnan y escupo al suelo. En plan Malfario, ¿verdad? Sigamos. El hombre se abalanza y como que te da su hombro contra su hombro como medio empujándote y sigue otra vez el paso. Ay, señor. La posada está allí. Ir a dos calles a la izquierda y la verás. ¿Pero la arbolaria? La arbolaria. Pues vamos para allá. Tengo uno guardia muy simpático. ¿Qué quieres? Es un pueblo muy bonito. Vais hacia esa calle. En esto sí que es un callejón bastante pequeño. Donde ahora mismo pues debido hay un poco de barro hay tierra no está asfaltado de hecho en este sitio. Y si veis fácilmente de fácil vista es una especie de casa de dos pisos cerca de lo que ya os digo muy cerca de la posada. Y es una casa de dos pisos al igual intenta así como ganar un poco de espacio en su segundo piso a la calle. Y os doyis cuenta lo primero es que cuando la veis lo reconocéis del resto de casas porque esta tiene una especie de cartel donde hay una ortiga y que ahora mismo se mueve quizá por el viento que ahora mismo recorre las calles. Y nada más que verlo os dais cuenta nada más que veis esa casa o esa calle esa casa os dais cuenta fácilmente de que parece que una de las ventanas está rota. ¿De fuera a dentro o de dentro a afuera? No lo sé está rota hay vidrios de hecho podéis ver como si estáis a unos metros a unos 10 metros podéis ver que hay vidrios tanto por fuera ahora mismo. no os habéis acercado lo suficiente parece ser que le tiran piedra no creo que yo me acerco acelero un poco y he hecho un vistazo por si hubiese algún barullo o algo que venga del cercas vas andando un poco mirando esa casa esa la casa delvira veis el cartel donde lo pone vosotros lo reconoces tú sabes leer la casa delvira con la ortiga y me vas a hacer una tirada de percepción más 20 buena buenísima como había empezado parece ser que donde está ese cristal roto según te has acercado has podido ver perfectamente de que se ha roto desde fuera parece ser que el golpe ha estallado los cristales hacia adentro ha hecho que varios vidrios obviamente por el rebote contra la pared salgan para afuera pero la mayoría está dentro puedes ver así asomándote por esa ventana signos de violencia signos de parece ser que han movido incluso puedes ver como hay mueble una silla rota como varios vasos han caído cerámica también rota pero no puedes llegar a decir que ahora mismo haya signos de vida de hecho intentas poner también el oído pero no se escucha absolutamente nada quizá a lo mejor un silbar de lo que es ese viento que ahora mismo está azotando fuerte la ciudad pero poco más eso sí también te das cuenta del olor que parece que sale de esa casa y al contrario que otros olores que has podido llegar a escuchar que has podido oler desde hace bastante tiempo este olor es agradable un olor donde puedes llegar a decir que hay un olor de plantas un olor de una mezcla entre tomillo, romero y cientos de plantas que tú nunca has llegado a oler pero ahora mismo sale de esa ventana bastante que no me has dicho al mezcle vale pues miro a estos les digo aquí ha pasado algo seguramente podemos entrar o llamar a la guardia ya has visto cómo cómo está la guardia aquí ya y si nos pillan dentro y la mujer no está quizá veamos cómo cómo está la guardia aquí pero en otro sentido no hay nadie en la calle la calle es totalmente vacía ahora mismo la puerta está abierta la puerta de la tienda la puerta está lo que parece cerrada yo me voy a asomar mientras se lo piensa me voy a asomar yo sé por qué no entras si abres la puerta por dentro y así entramos y decimos que la puerta estaba abierta cuando hemos llegado yo te abres la puerta o intentas empujar la puerta y te das cuenta que parece que está cerrada vale la cerradura es la típica cerradura de llave gruesa de acero o sea de acero de hierro de negro lo único que sabes pues no crees que sea bastante no crees que sea difícil el forzarla pero ahora mismo sabes que está cerrada primero voy a llamar la puerta sí mejor vamos a empezar por llamar la puerta las cosas básicas ¿no? de educación el ira el ira se encuentra aquí no escucháis nada parece que nadie responde somos los que conocieron en Bogenhafen mientras digo eso me voy acercando a la ventana y lo digo por la ventana que se oirá mejor hacia adentro no hay ningún signo de ninguna respuesta la ventana tiene todavía cristal o sea por quitarlo antes de entrar por ahí para no cortar la ventana es pequeña o sea puede ser que tú sí pudieras colarte incluso intentar abrir por dentro pero es pequeña puede ser que te hagas daño con los vidrios o puede ser que tal tendría que tendría que hacer una tirada para no comerte daño de la otra manera es pues eso intentar y si voy corriendo salto y mago bola y reviento la ventana porque yo voy totalmente con la gesto de hierro no creo que la ventana está reventada o sea tú como enano tú no puedes digamos que la ventana es estrecha jute es más delgado que tú entonces jute sí podría entrar lo que sí podrías hacer es intentar tirar la puerta abajo y no sería de mucha dificultad yo voy a intentar quitar los cristales del alrededor del marco para entrar por la ventana yo espero afuera para la entrada intenta y supongo ayudarle para subir a la ventana o el intenta vale me vas a hacer una tirada en este caso de atletismo vale de atletismo desafiante es bastante estrecha vale la ventana no vale y el hecho de que te puedas caer cuando intentas puede ser que te hagas algo de daño pero espera pero vamos a ver vale 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 voy a tirar voy a tirar fortuna a ver venga hijo esta mame joder que hijo de putt bueno está bien pues intentas así colarte como buenamente puedes intenta hacer fuerza pero cuando vas a hacer fuerza intentar soltarte para abajo caes no es un golpe bastante fuerte pero si lo suficiente como para que la nuca te dé contra varios de los vidrios que había dentro haciéndote algún rasguño haciéndote algo de daño de hecho quizá puedas llegar a empezar a sangrar un poco en esa nuca ahora mismo prolongada de hecho podré sentir como los cristales algunos de ellos se te han introducido en lo que es la nuca te vas a quitar un punto de daño vale y estás dentro os habéis dado cuenta vosotros el ruido no ha sido muy alto obviamente se ha escuchado poco fuera de la calle pero si es cierto que ha habido un rechinar de madera en esa calle en esa casa tú te das cuenta también ahora mismo Jute cuando estás ahí en esta casa ahora mismo semi iluminada por lo que es la es una calle bastante sombría no le da bastante el sol te das cuenta que la casa está limpia o sea por lo que sea esto ha tenido que pasar todo este desastre de cosas rotas y demás ha tenido que pasar en los últimos en el último día en los últimos dos días porque no hay polvo quitando obviamente toda la cerámica rota los vidrios parece que la casa parece que está limpia vale pues me limpio así la nuca y digo joder yo bien estoy dentro voy a ver si consigo abrirlo y voy hacia la puerta a intentar bueno voy a buscar a ver si hay alguna llave por ahí por encima y si no voy a intentar abrir desde dentro como buenamente pueda ves una llave una llave colgada en una de las en este recibidor al margen ves una nota ves la llave ves una de las llaves o sea no es difícil cogerla pero también ves una nota que tú sabes leer sí este es tu aviso final entréganos las cosas en el granero rojo hoy por la noche y no ha vuelto y le han reventado una ventana vale pues cojo la la nota y la llave y voy hacia la puerta espero que no haya nadie detrás de una esquina y me reviente la cabeza pero sí justamente desde atrás eh abrí la puerta supongo tal vez ¿no? ¿me has dicho? sí y bueno veis a vuestro compañero como abre la puerta ahora mismo se está tocando quizá la nuca rascándose digo pasar y mirar esto y le doy la la nota para que no para no decirlo en voz alta y cierro otra vez entro y cierro otra vez vale os dais cuenta también que en este ahora mismo es pedra le digo que cierre la puerta pero no cierre ah bueno pues entonces voy a echar la llave y ves que coge pero la llave se la guarda este recibidor ahora mismo por lo que veis es bastante largo y decir que sabéis que ahora mismo hay como una especie de mesa con una especie de tablón que hace de sillas a los lados de la mesa y parece ser que es el propio recibidor a la derecha sube una de las escaleras y más a la derecha pasado las escaleras hay como una puerta a la derecha yo voy diciendo Elvira mientras abro puertas he hecho un vistazo la primera puerta que abres abres la cocina parece ser por lo que ves por todos los instrumentos que hay obviamente es una cocina de hecho ves como hay pues hay sartenes todos como si lo hubieran todo derrumbado como si lo hubieran echado todo abajo parece y nada me vas a hacer una tirada ahora mismo a perfección preguntar que ya ver a ver si había rastros de lucha o sangre o algo por el estilo percepción normal sin nada si desafiante a cero voy a repetirla porque no quiero pifiar pifiar así de primeras pifiaré la crítica y la segunda he hecho pifiar pero las dos se sacó 50 ahí lo voy a dejar en una de las entradas que has hecho justo cuando has entrado a la cocina te das cuenta que uno de los vidrios si es cierto que parece que tiene como una especie de motas de sangre algo como como si los vidrios que hubieran caído de un cristal de una de las copas que había es como una especie de sangre quizá lo miras y no es vino es sangre no puedes llegar a saber perfectamente como la sangre y sabes como es el vino y eso es sangre cuando has entrado a la cocina lo que si te das cuenta es que la madera parece que rechina bastante miras ahora para los lados y puedes llegar a escuchar como una especie de como una especie de ruido en este momento una especie de ruido viniendo de no lo sabes bien pero has escuchado como algo moviéndose lo oye solo él él es el que entra a la cocina los otros dos ahora mismo supongo que estáis en lo que es el recibidor me agacho voy a hacer esto porque en mi cabeza esto tiene sentido hago en el suelo y digo Elvira soy Zeno nos conocimos en Bogenhafen y nos dijiste que vinieros si estás aquí sal no se escucha nada ¿entráis el resto? si claro si les miro a estos le digo bajo o algo así miremos a ver si hay algún acceso la cocina al margen de todas estas de todo esto hay una especie de armario en lo que es la pared también hay pues el típico fuego la típica chimenea donde ahora mismo hay como una especie de olla una olla que por lo que veis o podéis asomaros también hay como una especie de guiso se estaba haciendo un guiso cuando paró unas ascuas que ahora mismo están totalmente prendidas y de hecho justo enfrente también hay como una especie de encimera también podéis ver como que los cajones han sido arrancados con las sartenes tiradas en el suelo y demás y nada también como una especie pequeña de mesa que sirve para pues hacer los típicos pa 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 sabes los típicos trabajos de cocina del mismo modo que te he dicho que iba abriendo puertas voy abriendo también cualquier armario o cajón no cajón más que cajón cualquier arcón en el que puede caber una persona porque pienso o que puede estar oculta alguien o que puede haber un acceso a un sótano o algo por el estilo ¿el desorden da la sensación de pelea? de en plan agarrarse a las cosas porque se la querían llevar o da más la sensación de estar buscando algo y abriéndolo todo a lo bestia de ambas pero sobre todo de que han estado buscando algo a saco y ha habido una pelea es que han roto la ventana de fuera pero la puerta estaba cerrada con llave o sea y la tía no está ¿se la habrán llevado por la ventana? yo creo que no porque los cristales estarían quitados lo digo así en voz alta mientras Jute sigue pensando ¿cómo cojones ha pasado esto? bueno yo voy a ir también revisando un poquito pertenencias a ver si veo por ahí algún tipo de poción por encima o algo que me pueda llevar a simple vista esto es una casa normal tiene que estar en algún otro lado puedes llegar a decir que todo este trabajo de Elvira este pues es bueno la casa de Elvira tiene todo este trabajo que hace con las plantas y demás tiene que estar en otro lugar de la casa aquí lo único que puedes llegar a ver es un poco de hierbas aromáticas para el guiso que está ahora mismo pasado en el que ahora mismo está en esa olla algo de tomillo romero ajo pero poco más no puedo llegar a decir que ahora mismo aquí hay ningún tipo de poción vaya Zeno percepción más 20 más 30 parece que en uno de los armarios que os he dicho en uno de los que da la pared está movido mínimamente un poco y puedes llegar a decir por lo que veis como si se hubiera corrido un poco o sea haciendo así como dejando una especie de apertura en ese armario te pregunto ¿sabrás que puede haberme acceso? ¿movemos el armario? no sé déjame echarle un vistazo voy a echar un vistazo en general a ver si veo alguna cosa un poco rara algún tipo de mecanismo o algo te asomas mecanismo no directamente como te asomas así un poco poniendo la cabeza y es cierto que parece que detrás de ese armario hay como una especie de puerta pequeña que puede que puede dar a otro sitio una especie de puerta pequeña no estaba lo suficientemente tapado como para decir no lo va a encontrar nadie pero sí es cierto que está lo mínimamente como para que si alguien pasa a la cocina o no no lo vea pero alguien que esté o se dedique durante unos segundos a verlo lo va a ver entonces tú lo has visto como una especie de puerta detrás de ese armario pues hago la empujación del armario con Miguel yo saco la la maza y se la señalo como diciendo si ha oído Zeno antes digo preparado yo no espero un combate abrí la puerta de esa despensa despensa por lo que digo porque las escaleras que bajan de madera viene el olor ese olor de a plantas se potencia desde allí de hecho podría decir que ese olor que impregna toda la casa viene desde esas escaleras vamos está oscuras totalmente y potréis llegar a decir que el olor a humedad a cueva impregna ahora mismo todo eso viene desde abajo y digo mira soy Zeno nos conocimos en Bogenhafen estás ahí vamos ¿quién se asoma? yo te asomas tú justo cuando te asomas algo sale corriendo como unas pisotadas corriendo intenta meterse o sea algo parecido se ha movido de un sitio a otro de lo que es lo que hay ahí abajo de esa despensa se ha estado moviendo no escuchas nada más pero no suena a una persona o sea a un niño como mucho no sé ¿Duin ha visto algo? en un principio no ¿Duin que ves en la oscuridad no ha visto nada? Cusita se ha asomado Duin que ves en la oscuridad puedes haber visto como una especie de de sombra que se ha movido entre las cajas de hecho puedes llegar a decir ahora mismo que lo ves te asomas si es cierto que ves en este sitio ves bastantes cajas bastantes barriles urnas de hecho ves alguna mesa ves una mesa también y te has dado cuenta que eso que se ha movido parece que se ha metido detrás de las urnas y que ahora mismo se ha metido detrás ha sido solo una silueta lo que has visto por lo que puedes llegar a decir es pequeño es algo pequeño no es el tamaño de un humano ¿Pero puede ser del tamaño mío por ejemplo? más pequeño más ¿Es un animal o es alguien? lo que dice es una silueta por lo que parece una silueta así humanoide se podría decir vale joder eso debe ser un puto goblin decirle que salga un goblin o una rata que sería peor es un niño o un halfling ¿has visto tú halfling moviéndose tan rápido? vale saco la escopeta y apunto ahí apunto ahí y le digo ¿eh? aquí hay que hacer una negociación sutil no, no más de negociaciones sutiles aquí hay algo que nos está acechando y para acechar acecho yo saco la escopeta y apunto ahí dentro y digo ¡eh! no, no la voy a bajar ¡eh! parad de una vez ¿quién está ahí? yo voy a coger el escudo también que ya yo digo no creo que este lugar tenga más salidas salid y contarnos qué cojones pasa he escuchado uno parece alguien sollozando ¿estáis helidos? es más de uno vale sal de ahí no te haré nada pero sal de ahí yo me retiro un poco para dejar espacio si sale algo o sale o lo voy a agujerear el único que ve algo vale es Duin los demás si os asomáis es oscuridad vale es una cueva y no hay ningún tipo de luz ahora mismo ¿dónde estás? puedes llegar a ver si te pones a mirar rápidamente por lo que es la cocina hay como una especie de vela sí puedes sacar algún tipo de vela o algún tipo de calderón o algo así voy a coger algo así y lo voy a encender que voy a ir bajando poco a poco ¿bajas tú el primero entonces? o baja la escopeta de baja el model creo que dispare no pero yo no he dicho que vaya a disparar yo he dicho que estoy apuntando ya bajo yo primero cuando bajas poco a poco y con esa especie de candelabro alumbrando vas viendo como una silueta de una anilla debajo detrás de las urnas parece que está como temblando totalmente la niña está asustada totalmente asustada de hecho está totalmente pálida blanca más que guardo el arma y yo ¿te olvidas tu madre? ¿yud? ¿te sabes hablar con niños? sí ¿por qué? ¿por qué hablar suave? y le digo ¿qué te ha pasado? ¿estás herida? me vas a hacer una tirada de carisma más 20 vale lo que más es que no tienes gracias a la entrada que te ha hecho Zeno joder cuando vas a intentar calmarla la chavala sale corriendo tira de hecho empuja una de las urnas intenta salir corriendo hacia la única escapatoria posible ahora mismo que es Nero y Duin pero intenta evitarte y sale corriendo intenta correr ¿la puedo coger antes de que se vaya? puedes intentar cogerla pues voy a intentar cogerla tira la iniciativa y yo voy a hacer esquivar vale para amigos de tu madre la podemos ayudar hostia que poca iniciativa tengo se me va a ir os podemos ayudar de hecho no solo eso te vas a comer cuando la vas a intentar agarrar de lo que es el brazo ella te va a meter te mete un mordisco en el brazo haciéndote un punto de daño y claro la sueltas ahora mismo la chavala sale corriendo hacia donde estéis vosotros sigue sollozando me cago y la persigo me cago por dios ¿qué hacéis? yo ponerme delante de de la puerta como para que no se pueda ir ¿os ve? echar la mirada para atrás tú ahora mismo y la chavala se ha quedado quieta como no podáis nada no podáis nada no podáis nada ya te lo he dicho dos veces conocimos a tu madre en Bogenhafen nos pidió que pasásemos por aquí no sabemos que ha pasado cálmate 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 un poco la chavala empieza como a intentar coger aire ahora mismo en este momento os dais cuenta con todas las cajas y demás en este sitio hay varios hay varios muebles de hecho podréis llegar a decir que hay varios muebles de los que pues eso con cerrados incluso algunos con llave durante todo este en toda esta despensa aquí no ha habido ningún aquí no ha habido nada de altercado ni nada o sea podéis llegar a decir que está toda la habitación entera excepto esa urna que ahora mismo está rota en pedazos y excepto ese brazo amorotanado y mordido del señor Yute y la chavala se queda mirando se la han llevado se la han llevado respira respira eh que está pasando y ya llamaremos a la guardia intentaremos se la han llevado se la han llevado se la han llevado esas personas vinieron a portilla y se la han llevado yo quiero a mi a mi hermana mayor a mi hermana mayor donde está por favor devolvérmela Elvira es tu hermana y se cabreó conmigo y me mandó aquí abajo a la despensa por jugar con sus polvos y estaba en la despensa y fue cuando vinieron esos hombres esos hombres que vinieron hace dos días a decirle que entregaba las cosas en el en el en el granero rojo creo que escuché sabes quiénes son o algo más sobre ellos sé que eran tres creo tres personas tres tres sí pero el día que vinieron a por a por mi hermana no los vi esto va aquí abajo y he tenido miedo de salir no te preocupes ya se fueron cuando cuando fue estallar ayer ayer por la noche nos puede decir algo sobre esos hombres llevaban alguna marca púrpura no 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 y nada lo único no dijeron nada más o lo único que recuerdo que dijeron que se le iban a llevar a ese sitio ¿sabes qué es lo que querían de tu hermana? no ¿tienes algún otro pariente? no de esas dos solas vale por favor ayúdanme con ella pero mira yo te en plan no eras el bueno con los niños es que soy tonto tío tenía lo de atractivo le podía haber cambiado de 8-0 a 0-8 sí pues es esto lo hice para que para que vas a decir otra cosa ¿no? cago en 10 pero además que lo he dicho cuando te he dicho que sí ha sido por eso digo si fallo le doy la vuelta pues se me ha olvidado que no pasa su primo ¿sabes dónde está el granero rojo del que habla del que hablabas? no tengo ni idea por ir preguntando por ahí ¿un amigo de tu hermana? ¿quizá? no lo sé no tengo ni idea no amigo deja llorar sí, sí eso es importante yo te digo a lo largo a lo largo de comer no sé y ya ahora ¿no? el mismo y se lo llevo hasta ahí llega mi simpatía si no me hubiera mordido pero ahora ya es que le diría la próxima vez que me muerda te arranco los dientes pero voy a callarme lo voy a pensar solo ¿otros diréis? pues chicos vamos a hacerlo vamos a ir al granero o vamos a dejar a esta niña en un convento de salia del camino y seguimos para el granero pues no lo sé habrá que preguntar por ahí si no que aprenda a morder cosas por ahí ayudarme con mi hermana no sé qué hacer yo creo que lo mejor es que bueno dejarla o que bueno podríamos traerla con nosotros o llevarla al barco incluso el héroe de Wershake puede ser no sutil y bueno o el templo allí dejarla y buscar el granero rojo no sé si te diré mejor lo digo porque el mira me cayó bien no por otra razón ¿qué edad tiene la niña más o menos? hombre unos 10 años se le puede quedar solo en casa ya de sobra se sabe hacerse de comer vamos por lo menos que vuelvan no creo ya tienen lo que quieren ¿no? no porque querían que les diese algo a ella yo que sé niña ¿quieres quedarte en tu casa o ir al barco? quiero que me devolvéis a mi hermana si eso está claro se ve que sabe tratar con niños si si me acabas de convencer no con los que me muerden no me quieren con vosotros quiero que me devolváis a mi hermana muy bien pues quédate aquí ala yo cojo y echo a andar para la puerta ah me saco la llave del bolsillo y le digo cierra cuando nos vayamos yo miro y digo ¿por qué exactamente bien este con nosotros? ah porque pone el barco es verdad yo lo miro y lo hago eh pero me agate bueno ya intentaremos ayudar vale haz memoria alguna otra cosa que nos puedas decir algún identificativo de esa gente el baronero creo que era creo que eran dos hombres y uno con bigote y una mujer pero no sé más eran muy rudos y gritaban como yo como yo te he mirado los de la los de la posada del otro día que tenían algún identificación era muy feo o algo así ¿no? no me acuerdo si nos lo encontramos nosotros nos lo encontramos nosotros el hombre y la mujer que vendían rosario sí pero pero hay más que un hombre y una mujer entonces lo que estoy preguntando a Duin es si se acuerda de algún rasgo de esa gente que le pueda decir ¿tenía una cicatriz así? y me dice sí digo vale era la misma gente ¿tenía alguna cosa así? ¿sóndar? solo un bigote ah dice los dos de los dos el otro día eran estos miras pasó la imagen algún esto los del otro día están en los dos del otro día no no tiene bigote no tiene ni bigote pero la mujer tiene las púrgulas estas por lo que eso es una y el señor tiene una cicatriz de napia me preguntaría ¿la mujer tenía ranos o algo en la cara? ¿te acuerdas? no vale no me acuerdo de ese detalle vale hemos venido en barco hasta aquí y tenemos otro amigo en el barco ¿te puedes quedar con él mientras buscamos a tu hermana o quedarte? me quedo aquí me quedo aquí no os preocupéis pero traerme la de vuelta traerme la de vuelta si no ¿qué voy a hacer? no deberíamos llamar a avisar a la guardia le digo a la niña ¿qué quieres hacer? es tu hermana es tu casa no sé quiero que me la traigáis la guardia no sé si hará algo por mi hermana yo quiero vosotros no estoy hablando Elena no tiene cara de fuerte Elena no tiene cara de fuerte pero me he ligado lo que pasa es que no me ha hecho mucha gracia a mí esta cría de mierda os miráis el alpilar de los ojos o ventajas si es que ha empezado mal ha empezado mal ha empezado mal la cría esta si bueno si es por la gente que ha empezado mal no mira a nadie ya y que ha seguido mal hostia Fontmark ¿hay alguien así de bigote que hayamos visto que pudiera recordar? no el de la taberna el de la taberna tampoco el posadero no pero en la taberna sabéis que había dijeron en la posada de la trompeta Nero y tal recordáis que había gente a los que le estaban vendiendo la reliquia mencionaron tal viejo Otto que por lo visto ese hombre dijeron que sabía absolutamente todo que era una aminencia dentro de lo que es la ciudad porque el tío sabía más o menos era un anciano bastante pues eso el típico que sabe absolutamente de todo se entera de todos los cotilleos y que todo el mundo le invita una cerveza para estar bien con él y que no parle la lengua era el segundo paso que se me había ocurrido a mí era uno de los que mencioné en la otra partida un tal viejo Otto había un hombre que era un parroquiano de lo que es la posada pero no porque se pareciera a él sino porque es una persona que os puede dar cierta información también pues preguntando a cualquier a cualquier persona podéis intentar seguir rastros yo voy a mirar antes de irnos voy a mirar el resto de la casa vale a ver si hay algo más aparte de la nota esta que hemos visto en la parte de en la parte pues ya os he dicho en la parte de la despensa hay varios muebles cerrados con llave vale de hecho varios lo que es las puertas también pues eso cerrada con llave ahora mismo la llave aquí no está y si vas a subir las escaleras vas a volver a lo que es el recibidor vas a seguir subiendo escaleras allí lo que vas a ver es las habitaciones las habitaciones igual la cama está por hacer parece que han des rajado lo que es ese colchón de paja para ver si han visto algo y más o menos también un poco de desorden vale intentando buscar algo de la despensa casi seguro voy a echar un vistazo en los armadillos de la despensa a ver si hay algo que me llame la atención tan hierba prohibida voy a decir realmente pero como no sé de hierbas los están hierba prohibida pues no voy a saberlo hay varios de hecho hay varios armarios pero están están cerrados o sea preguntarán si necesitaríais pues eso y de hecho os podéis dar cuenta como esas esas cerraduras es más pequeña y de hecho podréis llegar a decir que es más resistente incluso para abrir que incluso la puerta de lo que es la puerta de fuera tendréis que echar abajo lo que sea el mueble o intentar obviamente abrir no, no, no para la niña a ver si sabe dónde está la llave no lo sé lo guarda siempre mira se le llevará encima o algo así vale asomo la cabeza por la puerta de la casa y digo salid ya o vais a hacerle de comer el que hace de comer eres tú, ¿no? el que pesca 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 no, en serio salid ya vamos a enterarnos algo si vamos a hacer y si no vámonos estamos perdiendo una mañana preciosa efectivamente han pasado una hora yo leo terminamos las comprobaciones la pregunta quedará afuera ¿no? quedará afuera de la despensa sí, sí, sí o sigue de hecho cerramos vamos a y la digo si quieres llamar a la guardia no os preocupéis por mí si no venís hoy si no venís con mi mi hermana iré a hablar con la guardia así pues no tengo otra cosa que hacer pero por favor rescatadla miraremos a ver qué podemos hacer ¿hacia dónde vais? a la taberna ¿no? ¿en la taberna cuál? ¿la de la trompeta o la del hombre feliz? la que no era posada supongo que habrá más gente el hombre feliz ¿no? pues una trompeta es donde nos dijeron lo del viejo y todo eso o al otro a que esté más cerca luego vamos a la otra si no encontramos nada si tampoco vale pues vosotros me diréis estábamos más cerca del hombre bueno estábamos al lado de hecho sí pues vamos a al hombre feliz ¿no? vale vais al hombre feliz allí pues hay bastante gente de hecho es la hora de la comida podéis ver como hay gente que está ahora mismo comiendo intentando el olor a comida es bastante amplio el olor a comida el olor a no sé a cerveza mezclándose la gente intentando comer hay un salón bastante grande de hecho podéis llegar a contar casi 20 o 30 personas comiendo uno de los varios camareros están ahora mismo moviendo los platos de un sitio a otro y es un sitio no os imaginéis un sitio bastante opulento no es un antro al final pero es un antro donde la comida parece que está buena y donde ahora mismo las horas que son os está entrando un hambre bastante considerable el hecho de ver platos de carne de un sitio para otro una carne que hace tiempo que no habéis comido o que no habéis comido como se puede decir llegar a decir tranquilamente el guiso de patatas que parece que pasa de vez en cuando tiene muy buena pinta con esa salsa por lo demás veis como varios camareros tres de ellos están sirvió o sea están poniendo los platos para que se lo lleven los camareros que sirven a las mesas y ahora mismo hay bastante ajetreo a mí se me ha abierto el apetito al ver esto no sé a vosotros joder cómo os gusta que se os haga el apetito y gastar cabrones venga pues sí también ¿qué hacéis? sentarnos en alguna mesa si hay libre ¿no? sí de hecho los sitios no es un sitio tampoco característico que se caracteriza por lo que es el espacio entre mesas con lo que probablemente vuestras espaldas estén chocando contra otras espaldas yo antes de sentarme no venimos a comer pero en la hora de comer tendrás que comer comeremos cuando sepamos qué vamos a hacer ¿no? es más fácil entablar relaciones con los parroquianos si haces lo mismo que ellos ¿estás seguro? ¿y pagas? ¿y pagas? ¿por qué no tengo dinero para comer aquí? bueno he vendido el barco yo invitaré me debéis todavía una moneda no se me olvida y me siento bueno en realidad el trato lo hice con Kurt con Kurt ah vale dices que no te pagó no solo lo hablas con él sí bueno cuando pase un camarero casi que lo paro y le digo ponte asado de ese que había ¿algo de beber? ¿algo para regar el asado? sí cerveza para todo vale perfecto no tarda no tarda en el guiso no lo están haciendo o sea no lo hacen específicamente para vosotros tardan 10 minutos en serviros el guiso pues mientras estamos sentados me pongo a mirar a la gente a ver si alguien tiene pinta de de lo que nos han descrito y en caso contrario le diría bueno primero dime a ver si ahí tenéis la comida apagarla vale voy lo que os he dicho espalda a vuestra espalda a vuestras espaldas tenéis gente o sea no es difícil poder giraros y poder hablar con una persona de hecho poder oler incluso los eructos de una persona que ahora mismo está detrás de Duin mientras que come y está eructando esa cerveza le puedes llegar a oler de hecho es lo que te digo el sitio se caracteriza no por su no se caracteriza por su espacio abierto ahora mismo estáis ahí podéis sentaros bien podéis estar comiendo tranquilamente pero la silla pega con otra silla que da hue a sus espaldas y tenéis ese guiso un guiso que huele de puta madre por cierto pues ¿reconocéis alguno al tal Otto ese? bueno no me lo habéis contado así que no lo sé ¿os suena alguien de esta gente que pueda ser? ¿os suena alguien de esta gente que pueda ser? ¿os suena alguien de esta gente o la veis rara no sé ¿a quién habéis estado nunca? en esta posada en esta posada los más raros somos nosotros ¿no? bueno aprovechar y comer le invito yo joder callado ya estáis dando posadero ahí hay posadero a ver esta posada has dicho que entonces no tiene pinta así tan baja la otra es la más bajuna ¿no? la de la trompeta sí bueno en la trompeta es donde hiciste donde hiciste el trato donde hiciste el trato del régimen yo quería ir a esa por eso bueno pues le voy a preguntar al posadero en algún momento de estos me levanto y le pregunto al posadero si le hace bueno ¿es posadero o posadera? al que vayas hay posadero o posadera el que quieras elegir a la chica que tengo más con lo de atractivo a ver si se si le suena de algo si pero la chavala es joven puede llegar a decir que probablemente sea la hija de uno de los posaderos de uno de los que hay allí una chica 20 años pecas vale digo perdona ¿te suena que haya por aquí algún granero varios graneros en la ciudad que sean famosos es que me han dicho de uno para un trato se ha ido el tío y no sé con quién hablarlo la mujer dice si espera tal sirve unas cervezas que le ha puesto el otro de los posaderos pues 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 ahora mismo no te podría llegar a decir la verdad de graneros alrededor de lo que es de lo que es Breisburg habrá cientos de graneros y algunos así especial te suena granero rojo o algo así no me hagan mucho caso pues granero rojo no sé quizá quizá bueno le he preguntado a mi padre un segundo a ver si le suena algo a ver si ha oído hablar lo demás yo no no la verdad eh padre el hombre se acerca vale calvo y tal joven vale bastante joven en comparación con en comparación con otro de los escarnios que hay a lo mejor comiendo de la gente más mayor el hombre se acerca se te acerca yute que quieres este hombre dice que quiere buscar un como has dicho granero rojo creo que oí es que no soy de aquí y tenía casi un trato cerrado y no sé dónde encontrar al hombre le suena granero rojo granero rojo te mira de arriba abajo es una tirada de carisma más 20 vale no me no la cague por dentro recuerda que tienes el reactivo si 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 te lo he pago le hago ojito al posadero nada no hace falta bueno granero rojo como tal no lo sé pero si es cierto que si es cierto que pasado el canal hay ciertos graneros como hay ciertos graneros que los pintan de colores y a uno le llaman el rosa otro le llaman el azul o si sean esos la verdad tiene sentido si el resultado es el mismo si uso 8SL es que uno verdad si es pasar o no pasar vale pues digo vale una tiración simple probaré por ahí muchas gracias si bueno al margen de eso tampoco os puedo decir lo del granero rojo eso depende del granjero como quiera pintar su jodido granero apostaría que hay graneros verdes y graneros rojos más de uno pero bueno es el único sitio así que se me puede ocurrir que los pinten de otro color pues vuelvo a la mesa y digo creo que que tiene que ser alguna especie de de sitio más conocido por ellos que por la gente porque dicen que graneros hay y los pintan de varios colores pero así como para ser tan fácil saber cuál es el granero rojo tiene que ser algo que esté relacionado con con elvira y con su y con la gente con la que andara metida también os cuento lo de los graneros o sea lo cuento todo y aparte añado eso podemos ir después de comer a mirar la otra opción es buscar al tal viejo otro y quizá el sepa quien habla de un granero rojo como si fuese el único granero rojo la gente de la otra taberna tenía más calle que esta gente este sitio es más de comidas así por lo que veis quizá si lo esperáis unas horas también habrá gente bebiendo incluso cuando las cartas pero si es cierto que la trompeta al final es más cerveza corriendo por otro lado pues comemos y yo diría de irnos al otro lado antes de ir a los graneros si no encontramos más pistas la comida os ha sentado estupendamente de hecho hacía tiempo lo dicho que no os habéis sentado tranquilamente en una mesa en unas sillas hablando aunque quizá con la misma cara malhumorada de siempre pero os ha sentado estupendamente ese cerdo con patatas y habéis ido ahora mismo parece ser que el viento todavía no para en todo momento ese viento no para en lo que es la ciudad de Bridgeburg pero si es cierto que se ha nublado porque es el sol el poco sol que había se ha tapado y avisa que llueva probablemente esta noche o quizá mañana llegáis a la posada de la trompeta sabéis la reconocéis perfectamente voy a preguntarle al posadero lo mismo me acerco pido tres cervezas y vale y todo lo que se ha pedido cervezas es bien no te estás quejando bueno ¿qué pasa? sabes que me tienes es que ya han ido a por el barco ya hemos cogido la gabarra muchas gracias ¿a qué viene? ¿a qué es debido? el placer de que vengas aquí ahora pues estoy invitando aquí a mis compañeros a una cerveza y ya que por la venta y ya que que está la cosa me han dicho que había por aquí un tal Otto que sabe que sabe de todo quería hablar con él de negocio y cosas así si bueno ahí están borrachándose como el resto de los parroquianos señala una mesa donde hay cuatro ancianos igual que Otto eso a cada cual más decrépito a cada cual más pasado y a cada cual más borracho que ahora mismo están hablando y pueden llegar a decir que no sé están jugando como una especie de juego de dados así para pasar el rato y están hablando batallitas pero cuál de ellos ese de ahí el calvo vale pues pues me le voy a dar la cerveza a ellos dos y con la mía me la cojo y se la acerco al calvo se la pongo delante y le digo tiene tiene un minuto y no si me vas a invitar a más cervezas digo os lo robo y me lo le hago la esa para que se siente con nosotros en una mesa a ver qué queréis gente joven sí a ver me han dicho que tú sabes de todo aquí si algo pasa lo sabes bueno tampoco es exageración es lo que nos enteramos aquí el grupete de amigos sabes de alguien que tuviera problemas con elvira elvira la de la arboristería no realmente bueno la gente bueno ya sabes hay mucha gente reacia a ella dice que dicen que no saben exactamente dónde está de dónde saca las plantas algunos de ellos la miran demasiado de reojo de hecho ha tenido que perder hasta negocio últimamente no es muy bien vista aquí en la ciudad te suena a que tuviera tratos turbios con alguien no realmente es cierto que llegó hace yo sé no es de aquí no ha vivido aquí toda la vida tuvo que venir hace unos años está ahí en la mesa eso es lo que había preguntado lo que iba a preguntar ¿qué dices Miquel? no no que le veía muy suelto ah sí yo le quería preguntar ahí cuando ha dicho lo de que lo de no sé qué turbio le quería decir ¿por qué creéis que está en asuntos turbios hay alguna cosa que haga que os haga sospechar? bueno dicen que las plantas o dicen que hay algunas cosas que no sé no es de las que va mucho a misa tampoco ya sabes a lo que me refiero que se va al bosque a coger cierto tipo de hierbas y vuelve a los días no sé donde el agua suena donde el río suena ya sabes hay la cerveza Otto le digo le digo y otra cosa más y no te robo más tiempo ¿te suena? probame todo lo que quieras si me vas a seguir invitando a cerveza ¿te suena de algo? hasta el corazón ¿el qué? le suena de algo un tal iba a decir molino rojo hay leche como era ¿el granero rojo? ¿el granero rojo? ¿el algún grupo que que funcione? ¿algo así? ¿pero qué se supone que estáis buscando ¿un granero rojo? no un sitio conocido como el granero rojo bueno sí creo que he pasado el canal hay unos graneros los pintan de color sí supongo que se refieren a ellos pero tanto como para llamarlo específicamente el granero rojo ¿no hay algo más conocido? a memoria realmente nadie intenta cruzar el canal porque sí más allá solo hay granjas y demás supongo que si alguien dice granero rojo sí iría hacia allí no conozco tampoco ¿hay algún grupo turbio que trabaje desde aquel lado? no no es un conjunto de granjas en el sitio ese y normalmente sí los pintan aprovechando que da más el sol para intentar coger algún tipo de no sé ya sabes gente muy rara que no pinta de cal y la fachada ¿habrá graneros que estén abandonados verdad? no en esa zona se supone que tiene que haber en esa zona estaba trabajando no sé ¿y alguna zona donde puede haber algún granero antiguo que esté abandonado y sea rojo? no te podría decir bueno pues yo creo que y en esta posada o sea en este lugar suelen andar dos los tíos un poco rarites vendiendo vagatelas diciendo que son reliquias símbolos religiosos ¿no has visto antes? los de ayer los de hoy los de esta mañana sí estabas aquí tú también sí sí claro me estaban intentando vender a mí esos productos ah sí cuando mi amigo no sé sí sí los he visto antes los he visto antes por aquí no sé los había visto ayer creo que vinieron también pero no les hicimos caso bebieron cerveza como si hubieran venido no sé como si hubieran venido también como vosotros antes de llegar a la ciudad nueva sí sí bueno lo que pasa es que nosotros creo que ellos quizás nos busquen a ellos y sonrío cuando le digo amistosamente no sé si me decís algún sitio si me decís algún sitio te pregunto que nos pueda contactar por una moneda quizá os pueda decir si vuelven a venir aquí vamos preferimos buscarlos activamente pero quizás es una buena oferta que tendremos en mente yo le paso la cerveza que me ha sacado a mí que no me voy a beber la intercepto y me la bebo yo hostia se lo iba a pasar roto pero tirar consumir alcohol ambos Twin y Jute más 20 la cerveza si le pregunto y Willy suele andar en la zona en la zona del puerto cerca de los canales por lo que nos dijo el posadero no sé quién es Willy un cazarrecompensas que vino por aquí y engañó a unos ingenuos para que quemarse en un barco hace un mes o así y Willy ha hecho ese cazador de recompensas no es un lugar es un lugareño una lugareña una chica una mujer algo así ya ya sé de lo que hablas ¿qué quieres saber de esa gente? ¿vale antes? sí sin duda si sabes algo más no sé el barco que intentaron quemar era de un amigo ¿sabes? no son no son mal chicos bueno no es mal chica por lo visto las otras dos personas tuvieron más mala suerte sus amigos no son mala gente creo que trabajan en el puerto están intentando mal vivir en el puerto pero vuelvo a decir no es mala gente y algo bueno no supongo que no voy a dejar muchas gracias por cierto no me vais a invitar a otra cerveza yo creo que ya no ¿no? yo te he sacado la ronda es el que tiene aquí la me la termino digo la cerveza pero quizá otro día tenemos prisa muchas gracias y dejo el vaso vacío que me acabo de beber de trago y me levanto ya en plan vamos al al sitio perfecto duin yo te yo te me vas a hacer una tira de consumir alcohol que no te la bebió yo si me la he tirado si si tú si pero duin no es que este está pendiente de todos lados el cabrón normal eres un herano en condiciones perfecto pues vais alzando hacia esa ciudad paseando por la ciudad que ahora mismo vamos a pasar ha pasado tiempo ha pasado tres horas vamos a poner vais paseando por esa ciudad encontráis la manera de cruzar ese canal en uno de los dos puentes que hay y seguís avanzando y llegáis hacia esa zona de los graneros realmente está justo pasado a la muralla está pegada por lo que os han dicho está pegada a la muralla no tenéis que salir fuera tenéis que pasar la muralla pero no tenéis que salir fuera fuera de la ciudad y por lo visto estáis empezando a andar entre granjas veis también algún tipo de molino en el río justo a la vuestra izquierda dejáis algún molino de agua intentando coger las turbulencias intentando coger las turbulencias de este río Bogen y veis si alguien nos vigila yo me quiero fijar si alguien nos vigila vale perfecto tiene la percepción lo diría y dependiendo lo que sé pues os diría si alguien nos vigila o no ahora nos lo dices o no perfecto no te parece ver gran cosa ahora mismo que alguien te esté siguiendo o algo no lo ves vais mirando si es cierto que hay gente que se os queda mirando no me extraña quizá por el por el no sé el grupo tan dispar que tenéis un hombre con túnica negra con túnica púrpura un enano y un hombre con barba vais avanzando y vais andando así por por lo que es el río cruzáis el canal y llegáis a esas granjas unas granjas que efectivamente detrás de esa muralla veis como son granjas de varios colores una de ellas amarilla una de ellas verde están bastante distanciadas unas de las otras podréis llegar a decir que podrían estar a unos no sé unos 50 metros cada una de ellas pero si es cierto cuando veis esa no veis mucha gente veis siempre de aquí para allá trabajando en las granjas en las distintas granjas alguien pero si es cierto que en la roja exclusivamente cuando veis ese granero rojo un granero bastante grande alargado no veis a nadie por allí no veis a nadie merodeando ni veis a nadie trabajando lo que si veis es montones de paja en uno de los lados de ese granero y una puerta bastante grande de madera tapándola obviamente tapándola cerrada pues creo que es aquí ¿y cuál es el plan? pues creo que es mejor intentar dar una vuelta por alrededor para ver bien si tiene más acceso o eso no es un plan bueno quisquilloso el plan sería entrar darle una paliza a todo el mundo y sacar a la chica ¿no? da igual si son 5 o 50 ¿no? bueno quizá yo no sea el mejor para hacer un plan ¿tú qué propones? me voy a quedar con lo último que ha dicho yo tampoco soy bueno para hacer un plan ya sabes que mis planes tienen más que ver con la pólvora que con el sigilo puedes echar un vistazo puedes echar un vistazo a los alrededores que has dicho al principio y ver si hay mucho movimiento yo miraría en los en los en los pilos si puede haber algo interesante un buen sitio para ocultar cosas me acabo de dar cuenta de que con la A y con la D muevo el el muñecito vale ¿hay algún tipo de apertura por ahí algún tipo de ventana algo que podamos hacer un vistazo? no así a simple vista ¿nos movemos? ¿o no? yo yo estoy herido veo ¿por qué? pues por otra vez que no te has terminado de curar igual que yo no te os habéis terminado de curar ¿no te acuerdas del encuentro con los piratas? siempre algo de acuerdo pues eso ¿cómo ¿cómo os acercáis? yo no hay nadie o sea y de dentro no se parece que se escucha a nadie ahora mismo lo que estáis estaréis pues eso a unas 16 yardas yo voy a aprovechar que me he bebió dos cervezas para ir a mear en el árbol ese que se ve así disimuladamente y a ver si si oigo algo perfecto móvete vale y acá estoy viendo ah vale una ventana digo estoy viendo cosas estamos en una distancia prudencial no delante de la puerta así vale vale si si estáis en una distancia prudencial lo sé vale no en algún puede llegar a ver ahora mismo así por las ventanas de que no así a simple vista parece que no hay nadie puede llegar a otear y demás yute y parece que no hay nadie parece que no hay las ventanas son digamos contraluces bastante pequeñas vale pero sí que es cierto que donde estás ahora mismo meando bajo el árbol te asomas no ves gran cosa parece que no ves a nadie vale y al volver puedo intentar volver más lento como pasando por aquí o sea más pegada a la pared a ver si veo algo sí pero te voy a hacer una tirada bueno voy a hacer yo una tirada eso sí tienes que tirarme sigilo vale si vas a intentar hacerlo en sigilo sigiloso no quiero hacer como el típico que pasa por ahí vale perfecto o sea nada en sigilo perfecto vas andando no porque yo quiero hacerlo normal como que ido a mear vengo y ya está con un engaño o lo que sea si no sé si tengo que tirar algo o simplemente simplemente te vas venga acércate mi idea ahora es ir aquí recto y ir así mira ya he visto algo ahí y voy andando así para acá tranquilamente si puedes llegar a decir que hay alguna persona hay una persona en lo que es el granero de hecho has podido llegar a ver como has podido llegar a intentar a intuir la silueta de varios de ellos digamos que lo que has visto es que el granero es lo primero es un primer piso o sea un bajo donde hay parece una carreta de hecho has visto como una persona de ellas parecía que estaba apoyada no lo has llegado a ver parecía que estaba durmiendo y es cierto que justo cuando has ido avanzando has visto que tiene como un segundo piso como una especie de alto subido por unas escaleras y ahí sí que has visto como otra silueta de pie si he visto aquí en ese alto en ese alto eso es lo que has visto eso es lo que has podido intuir de hecho voy a hacer una tirada de percepción vale nada bien vosotros me diréis yo se lo me voy a acercar aquí a ellos y digo adentro había gente y estaban ahí yo creo que en momento de pueden ser pueden ser ellos yo entraría pero ¿cuántos? pues he visto sobre cuatro y hay más accesos has echado un vistazo alrededor no he pasado por detrás pero no parecía no parecía que hubiera más acceso había ventanas son muy pequeñas ¿qué queréis? echar la puerta abajo y entrar loco en un granero que no sabemos lo que hay sí a mí me gusta ese plan la verdad es que no la verdad es que no yo incluso miran y dice o sea y luego les mira y digo ¿entendéis el sarcasmo? sí yo incluso fíjate yo incluso llamaría la puerta porque realmente ¿qué hay de raro? que este que me parece mejor ya han secuestrado la puerta y a ver qué hay o sea simplemente vamos a mirar si compramos grano o alguna cosa así han secuestrado una mica tendremos que si la vamos a rescatar ahora que rescatarla por la fuerza se la han llevado por la fuerza ¿no? y usted es que tiene dos de inteligencia o sea tiene 26 pobre da para lo que da pero no sabemos que esté aquí además hay más de un granero rojo imagínate por un momento que no es aquí automáticamente te pago la puerta si hace falta yo haría eso yo yo incluso llamaría y echaría un vistazo siendo en plan amables yendo a buscar grano o alguna cosa así gracias a que está Kurt con nosotros ah no 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 hay nadie que sepa hablar vale un vistazo si no dicen porque se llama a sí mismo héroe pero es el maldito héroe de Rayclan ¿cómo se? de Google todavía no ha subido a Rayclan dale tiempo ¿he visto alguna chica al pasar? no ¿has visto una silueta? pero no ¿has visto varias siluetas pero no has visto chicas? bueno pues digo yo creo que lo mejor es ir con decisión como que sabemos que está aquí pero si vamos con ese plan la idea por ejemplo llamar la puerta diciendo somos los amigos del vida venimos con los materiales que habéis pedido por ejemplo y luego ¿qué leen? que es acercarse a la puerta y llamar y decir hemos visto que este granero no tiene mucho uso y estamos buscando un granero en la zona por ejemplo no sé son dos ejemplos iniciales que se me ocurren y si la encuentras y y la si la tienen ahí ¿qué hace? coge y les da las gracias ¿no ves que la la esconderán? si les das tiempo a esconderla no la vas a ver pues si están ahí ya salimos y miramos como coño entramos y les reventamos la cabeza pero al principio bien tendremos que ver si vamos a entrar a reventar la cabeza o no pero perderíamos la sorpresa así sabemos si está tú les hablas entras o lo que sea si vemos que son 25 pierdes la sorpresa pero también ellos pierden la sorpresa es como hablar con una pared quizás sería a lo mejor atarlo a un árbol y hacer lo que tengamos que hacer cero si el problema es que también necesitamos músculo miro el enano así yo ya os he dicho mis dos opciones más fáciles el problema el problema no es que no se me ocurren cosas el problema es que yo no soy capaz de hacer eso yo voy y les diría subnormales decidme claro eso es lo que haría yo a vosotros os diría algo parecido realmente pero es verdad yo le diría sabemos que tenéis elvira dárnosla antes de que os demos fuego al este o cualquier amenaza así chunga ya está sería más creíble si fuese otra escuela bueno pues vosotros los tres ahora mismo de pie hablando quizás justo enfrente de ese granero ese granero ahora mismo pues mirándoos con ese viento se mueve de un sitio a otro y seguís gastando de tiempo ¿qué hacéis? claro es que eso distancia prudencial te recuerdo enfrente bueno entonces ¿qué? decidió yo les diría que sabemos que la tienen pues entonces que somos los amigos delvira y venimos a por ella bien perfecto vale vale pues ahora ahora cuando van con yo no les conozco a no miro a Duin y le digo entonces vamos Duin si si no perdamos tiempo pues carga carga tu mosquete siempre está cargado pues mira como se me está acabando la paciencia por la niña que me ha mordido la mano y estoy hoy no cojo le meto con la maza a la puerta tres porrazos pues perfecto y llamo y llamo la puerta como que la como que no 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 para volcarla no no sé si habéis entendido lo mismo que yo pero lo de reventar la maza con la puerta en mi cabeza por lo menos imagínate la maza o sea le tocas con la maza no no que vaya a dar eres el único que ha entendido yo he entendido le reviento la puerta no no y lo ha entendido yo y lo ha entendido Jaime vale vale pues mira que le doy con la maza para llevarla en la mano vaya le doy con la maza y que nos vean preparados se escucha algo de ruido vale se escucha algo de ruido de hecho en el fondo escucháis como hay como que pasa quien son quien son y grita uno que está justo tiene que estar cerca de la puerta que queréis fuera de mi tierra sabemos que tenéis a Elvira fuera de mi tierra sois unos pesados o nos entregáis a Elvira o nos echamos abajo la puerta se escucha un saben y miro y digo ve estoy mirando en plan a otro lado en plan me cago en la puta y al final tienes razón el gozo darnoslo a lo mismo si no queréis problemas tiro intimidar o algo o no hace falta no os vamos a dar nada mirad no tengo demasiada paciencia así es que me gustaría que nos la dierais ya si no queréis no sé si no queréis morir todos coño la guardia está echando la puerta abajo tú estás loco o qué la guardia está al caer y habéis secuestrado a una persona está aquí y cuando sabéis lo que pasará os colgarán a todos hazme una tirada en este caso de actuar si tiene o charme actuar más 20 estoy echando ojo o sea una mirada asesina yo miro miro a Ceno como asintiendo como diciendo esa idea era mejor que la mía como con respeto que bien habla vas a ver si tienes actuar más 20 si no que voy a tener de actuar que venga la guardia no no es nuestro problema cuánto van a tardar en venir que abras la puñetera puerta y le mete una patada así para que se mueva aunque no la rompa pero que le pego bueno si se hable mejor te das cuenta de que parece que hay como unas cadenas o un tablón perdona un tablón de madera justo detrás cuando le das una puerta suena y es cierto que con la ayuda de dos o tres de vosotros podría acceder pero con una persona es bastante complicado si pudierais entre los tres incluso podriais acceder el tablón ahora mismo pero solo uno no va a ser eso te das cuenta de la patada el hombre dice que nos vamos a dar absolutamente nada venga la guardia ya nos apañaremos para salir de aquí con lo que dice voy a salir corriendo y voy a darle una vuelta por detrás que se me estaba imaginando como escapan por detrás y no me está dando gusto ninguno claro no eres lo único pues yo me quedo ahí aporreándole yo la puerta como un animal yo corro por aquí así de hecho a tomar por culo saco el hacha y empiezo a romper la puerta con el hacha empiezas a golpear la puerta ¿para qué quieren entrar? vale voy a tirar iniciativa por todos vale yo voy a seguir yute por cierto voy a cambiarte el nombre del token vale te das cuenta que efectivamente hay como una especie de paja vale si hay una especie de hay bastante paja joder ahora no me sale la palabra coño balas de paja si bueno si ahora no me acuerdo tiene un nombre vale eh en la pared vale y de hecho veis como una de las puertas parece que hay una especie de puerta en el primer piso una especie de ventana grande donde incluso se podría saltar hacia allí vale y poder salir o sea que es una opción de salida para ellos bastante viable vale pues pero Dwin es el primero que le va a dar el golpe ahora mismo y va a tirar iniciativa por todos vale no tiramos nosotros oye porque ¿os suena mal a vosotros la música? yo la veo suena como si estuviera ahí un poco vale Dwin eres el primero quédame tirada con el hacha vas a darle un golpe a la hacha a ver como como de fuerte le das ay la tengo que te das mierda la mierda espera vuelvo que la equipo si eso no es ningún problema la tenías equipada si ya lo había dicho lo que pasa que no le había dado al equipar pero bueno esto es más cero verdad si ha sacado una tirada que cajón le das al hacha y esa puerta se astilla vale se abre de par en par con el golpe que le has dado eh iba a decir agüera eh yute no decías que aquí no había músculo aquí tienes músculo gracias al golpe que le has dado tu primero yute gracias a ese hachazo parece que ha caído esa puerta o por lo menos ha cedido vale y lo que veis ahora mismo es dos personas en ese primer piso ahora mismo sujetando a esa tal Elvira ahora mismo que está en una silla de hecho una de la una de la mujer la sostiene y le tiene un cuchillo en la garganta ahora mismo a Elvira vale uno de ellos se está mirando desde abajo de hecho de hecho veis como se os queda mirando desde arriba y el que estaba tumbado ya levantado se te queda mirando con cara sorprendido Dwin al darle ese hachazo a la puerta de madera siguiente el chino joder se me escucha fatal no sé por qué se escucha ahora mismo fatal esto voy a darle a F5 perdón F5 a Jitsi o a al Founding ¿nosotros tenemos que hacer algo? no creo que no era el Jitsi o sea era el Founding me voy a mejorar a mí también me voy a cargar las imágenes así vale perfecto ese hombre va a correr de hecho llega justo y lo que va a hacer es tirar la escalera abajo tira la escalera abajo corriendo escucháis como esos tablones de madera se mueven corriendo ese hombre tira la escalera de aquí no vais a entrar el vida es nuestra la mujer está el vida está la veis en la silla que está ahora mismo con la boca tapada sin poder hacer ningún ruido y este hombre lo que va a intentar hacer ahora mismo es correr va a intentar ponerse a cubierto en una de esas va a intentar ponerse a cubierto aquí y va a intentar sacar ahora mismo su arma poniéndose en actitud en actitud defensiva la mujer en todo momento con el cuchillo en el cuello Alvira ¿qué hacéis? Jute vale Jute tiene algo para encender fuego tú me digas bueno se supone que prepara de comer o sea que entiendo que sí me acerco a estas balas de paja y les doy fuego ¿pero qué? están arriba está arriba ya verás cómo bajan pero igual ella no ¿Quieres aprender? sí sí yo quiero que arda para que no puedan salir por aquí y ves que la paja empieza a arder y es bastante fácil la arder ¿vale? empieza a arder poco a poco ¿te mueves? bueno ya has hecho eso perfecto Nero ¿qué haces? eh no sé porque creo que voy a canalizar saco saco o sea saco el bastón bueno que ya lo tengo en la mano pero creo que voy a canalizar ¿canalizar? perfecto ¿qué vas a canalizar? ahora te digo el hechizo dame un segundo creo que a drop sí, sí, sin problema mi idea es que no que no lleguemos a luchar siquiera pero no sé si saldrá lo que les iba a decir es poder rendirnos mientras estamos a buenas claro aún no yo creo que habrá que hacer una tiradita de esas de intimidar ¿no? en cuanto huela en el fuego verás como como acaba la chula aquí de la peña vale vale te voy a canalizar drop vale ¿de cuál? drop drop perfecto la canaliza solo tienes nivel de sitio 2 o lo quiero lanzar la canalizo no la canalizo vale ¿canalizas? ¿cómo va esto? no tienes ninguna influencia maligna ahora mismo alrededor ¿todavía? bueno ¿estás seguro? yo te he ido bien bien conmigo joder si no quiero matar a nadie solo quiero que se rindan perfecto ya has canalizado ¿vale? la lanzarás en el siguiente asalto puedes andar de todos modos si quieres moverte ¿eh? ¿de ellos los que vea llevan armas a distancia? no entonces sí que me voy a mover ¿no? ¿no me puedo mover? ah sí, sí vale me voy a mover aquí atrás de algo vale te cubres ahora mismo estás tratando canalizar en la magia perfecto duin ¿qué haces? pues yo voy a avanzar un poquito para adelante a ver un momento que miro el hombre sabes que se ha metido ahí ¿vale? sí, sí voy a intentar ahí ahí puedo imponerme sí, claro puedes mover hasta el enano hasta 12 12 yardas vale pues voy a ir ahí y voy a cambiar de arma vale perfecto cambiar de arma sin problema pero incluso si estoy aquí puedo cambiar de arma y disparar o no si no me muevo cambiar de arma si vas a si es coger una sí pero tendrías que soltar el hacha y tal entonces sí es acción te lo voy a poner como acción la puedes moverte y cambiar de arma ¿cómo? vale sí, sí puedes moverte y cambiar de arma pero en este turno solamente y si no me muevo no puedo cambiar de arma y disparar si tiras el hacha al suelo pues tiro el hacha al suelo vale tiras el hacha al suelo intentas disparar ¿a quién disparas? puedes prender la mecha ¿vas a disparar? a este aquí vale perfecto 27 yardas 27 yardas 35 36 de hecho vale 35 vale perfecto apuntas no sé por qué no suena este esta música ahora vale apuntas con esa con ese arma cargas y disparas vas a ir acuérdate que tienes que ponerlo con el en combate con la handgun tienes que ponerlo a la derecha del todo donde pone yardas o sea que ahora mismo sería una tía desafiante pero date cuenta que el tío está encima tuya vale o sea está un poco alto y que tienes por delante te voy a poner un menos 10 vale tirar con un menos 10 vale no no me parece bien vale pero es solo una queja así que me parece bien lo puedo poner en el menos 10 en el modificador o lo tengo que poner en dificultad da igual o no en el modificador o en el 10 eso da igual vale golpeándole disparas ahora mismo ahí tenías que haberte algeteado tío me lo puedes algetear y aunque sea vuelva a poner otra vez el mismo ataque lo hago otra vez el mismo disparo si puede cambiar el resultado después si si tiro mejor no hace falta que lo toques no pasa lo único que sube me luego una una balita si eso sin problema te la puedes subir tú de hecho oye vale sin miedo vale pues le voy a dar a 51 que es lo que me ha sacado si no así mismo no pasa nada porque ah no pero has tirado has tirado con el arma si no no parece que hayas tirado no has tirado no has tirado con el arma en la primera pero en la segunda no no en la primera ha sonado el disparo pero en la segunda si en la segunda no has disparado a lo mejor no estaba cargado le has puesto el load ah no estoy cargado claro ah si esperate te doy como que ya está cargada dispara ahora joder todos los problemas a ver acordaros siempre de tarjetear siempre siempre vale criticazo eso sería un crítico pero no perfecto entonces el hombre se va a comer el daño ahora mismo vamos a darle de hecho se lleva 10 de daño y hacia la derecha haciéndole bastante daño de hecho las cualidades que tiene son damaging vamos a mirar las cualidades que tiene vale eso ya entra dentro de esto black power que tengo que hacer una tirada de frialdad si no está jodido vale voy a hacer una tirada de frialdad por él porque si no va a salir huyendo por patas la supera independientemente se ha hecho bastante daño vale ganas un punto de ventaja vale eso si que me lo sabes tú verdad si y ahora te puedes mover si quieres por qué si he hecho el cambio de arma ah si has hecho el cambio de arma verdad cierto has hecho el cambio de arma has disparado perfecto este hombre se mantiene de hecho está bastante acojonado le has dado un golpe bastante grande o sea ahora mismo de hecho probablemente sienta el dolor de lo que es la pólvora ahora mismo eso si estaba un poco largo eso es lo que le ha salvado la vida con lo que va a intentar echarse a un lado quizá de la esquina intentando ponerse al cubierto ahora mismo se ve como empieza el humo a salir en el siguiente asalto empezar a contar asfixias y eso y os dice estaros quietos lo arrojaremos viva lo arrojaremos los putos intestinos ahora no puede hacer nada y el hombre va a seguir manteniéndose quieto la mujer sigue a la expectativa también no pueden hacer otra cosa ¿qué vas a hacer Jute? digo rendidos o arderéis y salgo corriendo hacia la puerta 16 yadas puedes moverte aparte no puedo correr y mover más si tiras atletismo sí vale pues voy a hacer eso tiro primero vale atletismo es normal ¿no? o sea el challenge no es más 20 sí vamos a tener un ataque de una vez ¿cuánto has tirado? menos 3 o sea supongo que el doble ¿no? menos no lo que tiraría en vez de mover 16 13 no pero cuando corría no era que podía mover 16 dos veces y entonces al segundo 16 le restaba el atletismo para cuando tú corres es 16 eso puedes moverlo porque sí ¿vale? pero entonces cuando tiras atletismo es contra más SL saques pues puedes mover más si saques menos menos yo pensaba que podía llegar a vale 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 entonces llegar a mover los SL que saques pero ahora mismo cuando has intentado correr quizá te has tropezado al intentar sprintar y en vez de mover en vez de moverte digamos podrías llegar a mover hasta 13 efectivamente hasta 14 perdón 14 es que no hay casilla porque no perfecto siguiente sales corriendo ahora mismo el humo empieza ya a llenarse a llenar todo Nero ¿qué haces? voy a lanzar el hechizo drop a la mujer de arriba el cuchillo perfecto ¿qué haces el hechizo exactamente? hace que canalizó magia un objeto que lleva un oponente puede ser cualquier cosa que pueda llevar en una mano un arma o cualquier otra cosa y tiene que superar una tirada de destreza o se le cae si por cada 2 de SL impones además un adicional menos 10 a la tirada de destreza además aplicas la condición fatigado porque eres muerte al final perfecto tirame la tirada de la tirada de 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 y le das de hecho va a aplicar la tirada de la destreza tengo que tirarla con un menos 10 si, ¿no te lo ha aplicado automático? no, no creo tirada de destreza menos 10 lo tiene complicado y que se le aplica la fatiga la falla y se le aplica la condición de fatigado y les digo, la vida que no os merecéis se os escapará si no cumplís con con lo que os decimos ¿cuál es la fatiga? que nunca la encuentro ¿cuál es la fatiga de todo esto? vale, perfecto condición, fatigado y siguiente turno Morro se acogerá en su abrazo con nuestra ayuda empieza a haber miedo en el ambiente Duin es claramente eso espera, Zeno se te ha entrecortado se te ha entrecortado no pasa nada vale, refresco vale, puedo como acción de movimiento coger el hacha a ti lo que no te gusta es que coja el hacha ¿no? sí, pues coger el hacha ¿por qué no? claro que puedes coger el hacha y recargar puedo decir en mi acción perdona puedo decir Elvira corre sí, puedes hacerlo pero date cuenta que Elvira también Elvira ahora mismo está atada en una silla hostias, eso no me cago soy gilipollas bueno no tiene por qué prenderse el granero yo le he dado fuego por detrás a la bala que hay de paja sí, sí, sí claro ahora matiza ahora matiza a ver si vas a coger el hacha no puedes recargar porque necesita las dos manos para recargar vale ahora vamos a hacer podría soltar la escopeta y coger el hacha eso sí no, no, no es para eso tú imagínate o sea yo lo que te estoy diciendo es no hacer la acción de movimiento tú sabes cuánto tiempo tardaría en correr una distancia tú crees que no puedo coger el hacha guardarla y cargar o es porque no se puede eso sí puedes eso sí puedes yo no me quiero mover yo lo que quiero ahora es simplemente recoger el hacha o si no puedo recoger el hacha me da igual pero bueno recargo y ya está no, no, no sí, puedes coger el hacha y salir corriendo eso sí no, no es que no da igual da igual cargo y ya está ponme ponme una bala más eso sí, porfa que he gastado dos y veo que tengo siete ah, lo puedo hacer yo pero un segundo ¿qué quieres hacer? a ver una cosa cargar cargar, cargar con el hacha no, no, no cargar el arma cargar el arma pues recargarla sin problema lo único que tienes que hacer es la tirada de recargar entonces en este caso había algo había un test extendido aquí sí en este caso lo que tienes que hacer ahora mismo es darle a tiradas extendidas espera te digo donde era ahora mismo porque esto está para ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí bien, perfecto vale, lo ha recargado perfecto pues ya está cargada genial recargas el arma hasta ahí te puedes mover de todos modos si quieres es que no quiero pues te quedas ahí perfecto estoy muy bien eso pierdo la pierdo la ventaja ¿verdad? sí voy a hacer empezar a la ventaja se va a perder porque no vas a hacer nada este turno ahora te la voy a quitar porque no has hecho nada este turno ¿vale? este hombre ¿vale? voy a hacer una tirada de endurance porque se está quedando sin aliento por el humo la supera entonces es un condición de fatigado la falla quieres decir ¿no? la falla y Elvira va a hacer lo propio se nos ahoga la Elvira verás tú pero mi idea era que tuvieran un muro de fuego para no saltar por la ventana pero claro a lo mejor se queda fatigada también idea de bombero este hombre todavía no tira por el humo porque está un poco más lejos lo que sí va a hacer es ahora mismo ha visto la magia está teniendo bastante voy a hacer una tirada de willpower por él para saber si se va a volver a lanzarse contra vosotros si le puede el miedo o directamente se queda ahí todavía aguantando se va a quedar aguantando todavía va a intentar aguantar ahí como buenamente pueda la posición esta mujer va a hacer la tirada propia de aguante y va con un menos 10 de por sí con lo que falla porque va con un menos 10 porque ya tenía una condición de fatigada de antes está empezando a tener varios problemas bastantes problemas con el lleva dos condiciones de fatigado ahora mismo de hecho empieza a haber humo todo tenemos que salir de aquí o la rajaré ahora mismo la rajaré veis que tosiendo intenta se echa abajo intenta dentro de todo el humo intenta coger el cuchillo allá donde buenamente la ha caído ¿vale? se agacha ¿eh? le pegue una pata al cuchillo o algo intenta intenta coger el cuchillo como buenamente puede como buenamente pueda Jute ¿qué haces? sigo corriendo ¿vale? intenta estirar otra vez la tirada de aletismo es que si no es más 20 no voy a poder tirar porque es tontería tengo menos posibilidades voy a seguir corriendo normal vale intentas correr normal perfecto Nero ¿qué haces? arriba ¿la han subido o la han tirado? ¿cómo que la han subido o la han tirado? la escalera has dicho la escalera la tiraron pues lo que voy a hacer es ir a avanzar ten cuidado que hay uno escondido ¿no? por aquí si, está ahí hay uno por ahí es que yo no veo nada o sea estoy fuera no 16 ahí vale tampoco hace falta con que sean 16-30 ¿sabes? tampoco pasa nada sí, sí te voy a decir Duin avanza porque hay que hay que hay que bajarla porque si no se va a ahogar con el humo que alguien del fuego que alguien ha prendido si lo que tienen que hacer es salir ellos no os vayáis a meter vosotros también o sea mi cabeza ¿verdad? ¿verdad? ¿eh? que voy yo ya ¿verdad? lo que queráis sí, bueno primero Nero me va a hacer se han movido va a hacer algo más Nero no me he movido 16 yardas corrido llevo el palo en la mano mucho o sea te quedas en posición defensiva si mueves 16 yardas puedes hacer otro turno o sea puedes hacer una opción de cualquier acción si me quedo en posición defensiva no voy a hacer otra cosa perfecto porque ahora mismo lo que era humo ahora se comienza comienza a ver fuego también dentro de lo que es ese montón de paja enorme debajo del primer piso y empieza a arder absolutamente todo Twin ¿qué haces? levantar las caderas empiezas a ver como el fuego y la llamarada ya empieza a llenar absolutamente todo el granero incluso una llamarada bastante grande sale incluso por debajo del tablón de madera intentando luchar por conseguir algo de apertura y empieza probablemente en nada en segundos este granero arda de arriba a abajo me has dicho que puedo mover hasta 12 ¿verdad? hasta 12 acuérdate manteniendo el control manteniendo el control mueves donde quieras vale y le das espacio hay algo en tu micro que no va bien que lo sepas luego te explico hay algo en tu micro que no va bien vale ahí perfecto vale pues voy a disparar a la igual hago una tirada de intimidar para acojonar voy a intentar intimidar va es bastante fácil el fuego la magia todo más 40 la pólvora un momentito por favor porque tengo ah vale solo me deja ver en skills ahora mismo la tirada extendida y no sé por qué tienes que darle tienes que darle como una flechita aquí a la izquierda pero antes de nada narramelo ¿cómo vas a intimidar? antes de tirar déjame ver lo que saco y te digo como intimido no no estoy intimida y luego ya salir de aquí os vais a convertir en cenizas soltadla no veis que vais a morir todos ahora empiezan a toser y efectivamente la gasta estos dos los que hay justo arriba como que intentan como agacharse tapándose la boca intentando como buenamente puedan intentando salir pero se dan cuenta bueno ahora lo haré se dan cuenta de que de hecho uno de ellos se ha dado cuenta de que ahora no puede saltar y de que el fuego ya le está empezando a rodear por ambos lados tanto por la puerta que está el fuego está intentando trepar como por justo por el montón de debajo no tienen escapatoria ninguna ahora mismo de hecho este hombre empieza empieza a toser como buenamente puede vuelve a tirar unas zonas por él todavía no le están llegando las llamas pero es cierto que ahora mismo se ahoga empieza a toser se cae al suelo y empieza y hace lo que intenta hacer es rodar para abajo tanto con tan mala suerte que empieza el fuego a consumirle ese fuego ahora mismo que le empieza a llenar ganándose una condición de fuego de hecho una condición de fuego ahora mismo cae al suelo golpeándose además quitándose algo de vida voy a ponerle cuatro puntos de vida elvira ahora mismo no puede hacer absolutamente nada intenta respirar como buenamente puede pero el hecho de que tenga está atrapada totalmente todavía está atada no puede hacer absolutamente nada está atada la silla también sí eso es lo que he pensado intenta aguantar en este turno puede aguantar se escucha como tose este hombre ahora mismo sí que es cierto que la única salida que tiene es esa puerta enorme con lo que va a intentar es cargar contra ti Dwin con el hacha en mano golpearte y seguir corriendo te carga sale corriendo te carga con el hacha y te ataca con el arma con la hand weapon ¿qué haces Dwin? voy a intentar seguramente bloquear con el con el mosquete si intentas bloquear con el mosquete me lo tienes que poner como si bloquearas con una arma improvisada ¿vale? ya ya sí que es con el que en el puño porque el escudo no lo llevo ahora mismo claro de hecho no tengo escudo ¿no? esquivar no vale pues sí pues con arma improvisada o esquivar o arma improvisada lo que prefieras ¿tengo que que objetivoar también? no ya eso ya es atacar y ya está darle y objetivoar ¿eh? como vida y objetivoar o crucear bueno consigues apartarle con ese mosquete echarle a un lado el arma ganas un punto de ventaja se me había olvidado ponérselo antes pero da igual porque ya hubieras ganado igual y consigues como desplazarle al hombre ¿vale? que falla miserablemente su intento de hachazo la mujer por cierto la mujer primero la mujer ahora mismo está igual tiene miedo va a hacer su tirada de resistencia por el humo va con un menos 10 y no la supera empieza también otra vez con la fatiga está empezando a toser y empieza a aquí no podemos salir a chubarnos a chubarnos ¿qué hacéis? yo te pero os digo que salto yo le grito salid salid tirad las armas y salid con ella o moriréis todos y sigo corriendo yo sabéis lo que está pasando está gritando ya ya yo voy gritando yo voy gritando lo que voy a decir tú ves humo saliendo del granero ¿vale? tú ves humo saliendo del granero yo voy amenazando todo el rato pero sin saber qué coño está pasando ahora hasta que lo vea Nero ¿qué haces? yo quiero avanzar recoger la escalera y ponerla en algún punto en el poder cuando entres me tienes que hacer una tirada de resistencia porque hay mucho humo ¿vale? y el hecho de ponerla es bastante complicado te va a hacer la tirada de resistencia y además el hecho de que la pongas es una tirada como prefieras de fuerza o de atletismo el hecho de que la pongas ¿vale? pues voy a tirar resistencia primera endurance ¿no? sí ahora es una conciencia fatigado voy a repetirla ah vale si tiras roll perfecto la superas cuando te acercas bueno acércate si quieres sí sí sé que está el pavo por ahí en algún lado cuando te acercas ves que el hombre ahora mismo está apoyado en el suelo tirado en el está ardiendo de hecho a ti te cuesta el hecho de taparte de esas llamas de intentar mantenerte como manteniéndote pero lo haces lo intentas así intentas evitarlas y consigues poner la escalera con la tirada de fuerza si fallas la tirada de fuerza puede ser que te comas alguna condición de fuego sí alatismo alatismo con fortuna ¿te ha estado un punto de fortuna? ¿o lo dejas así? es que si llevas todo punto de fortuna fallas comiéndote una condición de fuego pero ¿por qué no lo has dado más uno? si ya lo tenía ah es verdad claro se puede hacer eso duin ¿qué haces? no me permites empiezan a arder tus túnicas empiezan a arder tus túnicas ahí me como me has cortado y te iba a decir no me permites corregir ¿no? no no ya has visto que ha ido rápido el cabrón venga va te permito corregir le permito corregir porque ha sido en el segundo te quito la condición vale te quito la condición de fuego consigues poner la escalera pero todavía no subes ¿vale? la pones este hombre está aquí a un lado ardiendo vivo de hecho voy a aplicar las condiciones de fuego que son la del hombre que ahora mismo sigue ardiendo le hace daño el fuego Edwin ¿qué haces? yo voy a intentar pegarle de nuevo con la culata vale como tengo dos de tengo dos de ventaja la verdad eh sí no tienes uno tienes uno de ventaja no mira que le que he ganado también lo de intimidación ¿no? o eso no cuenta eh sí se podría me va sí dos de miedo no 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 así no cuenta luego sí 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 dos de ventaja dos de ventaja sí está gracias siempre dice el weapon ah espera un momento que focuseo no que objetiveo ¿qué vas a dispararle? no 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 tengo no tengo carga voy a pegarle con un arma improvisada con la culata del arma digamos perfecto le golpeas con la culata del arma vale él se defiende ay va a ir medio medio menos mal que está aquí el tito zondar para tirar malas tiradas le haces daño le haces daño de hecho coges tres de ventaja ahora mismo está así el combate intentando le ha dado un golpe con lo que es el con lo que es el el la culata este hombre va a ganar otra condición de fuego porque ahora mismo está todo ardiendo sin más y de hecho elvira y esta mujer también van a ganar una condición de fuego va a empezar a arder elvira era cuestión de tiempo que muera de hecho voy a hacer una tirada de zowness antes de nada con un menos 20 para ver si aguanta gana otra condición de fatigado está a punto de caer esta mujer de ahogarse ahora mismo está la otra este hombre primero intentaría salir pero ve que esa mole de enano está justo encima y hace una tirada un último uno de los últimos intentos de poder salir de ahí te ataco 69 nada tú defiendes con el mosquete con el mosquete ahí a tope soy el jedi del mosquete vale perfecto pues consigues mantenerle a raya a ese cabrón ahora mismo eso sí empieza a vencer el humo empieza a haber humo ya en vuestra posición me vais a hacer una tirada bueno ahora en el siguiente turno hacemos la tirada de zones para resistir el humo esta mujer directamente va a saltar es una tirada de zones por ella menos 20 no la consigue superar se lleva a otra condición de fatigado está ahora mismo tosiendo y se va a tirar no sé qué he hecho espérate ¿os ha tirado? ¿qué? pone zones y menos 6 ¿vas a tirar el juego? ah no vale no no perfecto la mujer va a tirarse de hecho gana una condición de fuego al tirarse pero se tira al suelo haciéndose también daño al rodar vamos a poner por la caída unos dos puntos de daño voy a hacer la tirada como tal se hace dos puntos de daño y ahora mismo está rodando del dolor y cayendo al fuego vale ha caído al suelo intentando escaparse como buenamente pueda Jute pues Jute viene corriendo amenazando en plan en plan ¿queréis salir de ahí? al final vais a morir quemados y cuando llega a ver bueno espérate si llega de sobra dale a control ahora clica espera espera que estoy haciendo 16 clavaje bueno da igual a ver 16 sería aquí mismo ahí has movido 12 ah no ahí has movido 16 no pasa nada porque sea un poquillo más no te preocupes dale ahí vale pues llego y cuando veo 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 al tío ardiendo a alguien ardiendo si a la chavala que ahora mismo justo se ha tirado al suelo vale llega gritando en plan salid de ello ve a a la tía ardiendo se acuerda del granero vuelve a a rellina y se queda paralizado y entonces tengo que tirar algo para sobreponerme a esto o o directamente es una fobia bastante grande de hecho te voy a poner un menos 20 de frialdad vale vamos al lío es que me he dado cuenta después cuando le he dado fuego a todo esto según lo has dicho pero que podía pasar esto que tenías tú de tema todo y de hecho puta madre bueno menos 20 me has dicho ¿no? sí eso es una pifia pifia pues si me ha dado no solo ves esa mujer ahora mismo ardiendo si te gastas el punto si me gasto un punto de fortuna se queda se queda bien se queda en cero no porque ahora mismo con la tirada como tal un punto de fortuna sería un SL no sería una tirada con lo que reducirías de 6 SL a menos 5 SL o sea la tirada ya la has fallado lo único que puedes hacer es lo que puedes hacer pero el crítico te lo comes tú ¿no? o sea date cuenta que con una pifia es como si fuera menos 6 de SL el hecho de que ganes uno más sería menos 5 SL ¿me explico? sí pues me voy a quedar con esto no solo ves a esa mujer ahora mismo ardiendo sino que también puedes llegar a ver en ese almacén número 13 a tu a tu querida a Regina ardiendo viva correr hacia el fuego tú intentando pararle el fuego como buenamente puedes pero no puedes no puedes sigue ardiendo y ves que poco a poco ese olor a azufre a carne quemada que era tu mujer ese pelo ardiendo hace que muera y tú ahora mismo lo único que puedes hacer es arrodillarte al ver esa escena de humo de fuego y lo único que puedes hacer es mearte en los pantalones temblar arrodillarte sin poder llegar a hacer nada ahora mismo eres una babosa que se tira al suelo intenta agarrar un puñado de la tierra que ahora mismo tienes a tu alrededor y ves humo ves gente gritando ves como Nero ha intentado correr intenta ahora mismo subir la escalera pero tú estás paralizado ese olor a humo ese olor a orín que ahora mismo tienes en los pantalones no puedes hacer absolutamente nada estás paralizado Nero ¿qué haces? voy a subir sube las escaleras como buenamente puedes voy a tirar de zowness y dependiendo de la tirada de zowness te voy a decir si obviamente si obviamente pues ganas una condición de fatigado o incluso te podría llegar a quemar vale endurance o tofnes directamente endurance siempre endurance el gasto para un SL es cero sigue siendo fallo ¿no? si no eso lo acertarías eso si que te dejo con cero ahí si que sale a cero una cosa es que sea una pifia vale vale la pasas subes las escaleras yo quiero hacer todo lo que pueda por llegar hasta donde elvira llegas hasta donde está elvira elvira está empezando a arder vale está empezando a arder ahora mismo por digamos que el humo está cayendo de hecho tú te das cuenta que también estás empezando a ceder con alguna fuego y de hecho te voy a poner una condición de quemado porque ahora mismo el humo todo estás intentando mantenerte como buenamente puedes pero sigue sigue sigues avanzando y el siguiente turno duin que haces pues a ver este tío todavía no lo he matado estoy aquí yo enfrascado con este tío o sea que voy a intentar pegarle otra claro puedes intentar dispararle que no que tengo que recargar tío ah tendrías que no pero si ya dijiste que ya había recargado antes ah ya habían hecho un segundo disparo cierto o puedes ir al arma y coger la hacha o intentar agarrarlo o sea intentar hacer una presa tengo tanta ventaja que le voy a partir la madre vale de hecho o no o no ¿erroleas? tienes fortuna eh sí venga sí que tengo dos todavía ¿qué he hecho? añadirle una SL pero no te preocupes vuelve a tirar vuelve a tirar y ya tiro hago lo mismo que antes sí vuelve a tirar pero la fortuna a lo mejor ahora no le queda algo no 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 es volver a tirar y ya está ya se ha gastado el punto va que en vez de añadir una SL vuelve a tirar y ya está ah vale hostia hostia pues peor aún hostia este ha ido al palo hola primera vez en su puta vida que saca una buena tirada del puto Jaime de hecho vale eh gano la tirada entonces tú pierdes la ventaja y en la gana perfecto gana la ventaja ahora mismo sí que ha conseguido defendente el humo empieza a hacerme ya en vosotros de hecho ahora sí que sí me vais a hacer una tirada me vais a hacer una tirada de zones eh duin porque el humo está empezando a llenar vuestra donde estáis vosotros ahora mismo también es cuestión de segundos que el fuego también llega a vosotros en el siguiente asalto ¿de zones? Endurance ah Endurance espera te quito la ventaja antes de que tires vale ahora es más 20 ¿no esto? no cero desafiante todo desafiante a cero vale empiezas a fatigarte tú también por el humo este hombre no solo no solo está rodando sino que además gana otra condición de fuego poco a poco se está quemando vivo no puede hacer nada ya que al caer de esa manera se ha torcido un tobillo intenta ponerse de pie pero trastabillea y vuelve a caer está prendiéndose vivo elvira no puede hacer absolutamente nada está prendida de hecho de hecho empieza a tener una un segundo empieza a arder vale y gana una segunda condición se me ha olvidado tirar antes por las tiradas de fuego vale las voy a tirar ahora mismo vale ya las he aplicado ahora mismo está todo el mundo ya está quitando de hecho anja el que esa persona que ahora mismo le tocaba justo antes muere quemado vivo elvira no puede hacer nada voy a coger una condición de quemado ya lo he dicho este hombre ahora mismo tiene una ventaja que va a aprovechar para gastarla y salir corriendo epa que ratón intentar salir corriendo de aquí como a ver yute mi hacha de hecho voy a hacer una tirada de atletismo que lo me la robe por si pudiera correr más ah la pasa entonces son en vez de 16 yardas 18 no 17 en este caso 17 sale corriendo por la puerta esta mujer se pone de pie gana otra condición de fuego pero se pone de pie intenta andar vamos a poner 6 yardas anda poco yute que haces voy a intentar sobreponerme porque me está gritando duin intentar volver escuchando su voz salir de del rollo este que tiro lo mismo menos 20 hostia bueno entonces estoy que salvo eh a ver y habla menos 20 si si tiene yo vamos a ver el cubo es que menos 20 pues sigue donde está sin enterarse de nada tú estás quedado estás paralizado totalmente yute acordaros de que las condiciones las podéis quitar con un punto de resolución nero yo no me lo puedo mirar lo tengo de mirar precisamente lo tuyo no es como un efecto de combate lo tuyo al final es que tienes una fobia estás jodido pero de todos modos si quieres pero no se tira primero si se va o algo así y luego no porque yo estoy como está ahora mismo el fuego entero no estoy tirando es directamente todos los turnos ganéis una condición y se está subiendo 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 de hecho si si gastas una resolución yute te podría dejar actuar mínimamente durante un asalto pero ahora mismo has tirado esa tirada has tirado menos 8 no en el siguiente salto por lo menos al tercero asalto vale vale nero que haces bueno voy a gastar el punto de resolución para de resolución para quitarme el quemado me lo has quitado tu si el punto también si el punto de resolución no me lo has rayado y lo que voy a hacer es correr hasta el mira coger el cuchillo tratar de elevarla coger y lo que voy a hacer correr hasta el borde y decirle duin cogerla te dejo hasta aquí no hasta aquí te dejo puedes cortar con el cuchillo o sea puedes intentar cortar con el cuchillo y cortar las cuerdas pero hasta ahí que haces bueno ahora mismo ya está le cortas el cuello pero o sea el cuello no las cuerdas pero hasta aquí es lo que puedes hacer vale ves que ya está ardiendo está empezando a arder de hecho vamos a hacer siguiente tirada y vamos a aplicar el fuego la podría intentar tapar con mi o sea apagar con mi capa pero para qué si vamos a volver a prender puedes intentarlo si pero hasta salir no tiene sentido lo que digo está bajando ahora mismo el fuego o sea sigue prendiéndose poco a poco esta mujer ahora mismo intenta salir también y Duin ¿qué haces? pues esta mujer está intentando salir ¿no? ¿dices? oye tú el mosquete lo tenías cargado tío tú el mosquete lo cargaste y no volviste a disparar una segunda vez ah claro porque he intimidado es verdad lo tenías cargado de hecho ahora mismo el tío está intentando correr dándote la espalda ¿qué me quieres decir amigo? nada es un blanco fácil venga pues le voy a pegar un 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 mosquetazo creo que estará más de 20 yardas ¿o no? acuérdate que vas con un menos 10 ¿vale? por la condición de fatigado vale entonces me pongo un menos 10 más 20 por distancia a tomar por culo ahí me lo tenías vuelve a hacerlo tarjeteado ay perdón no pasa nada ahora ha sido una buena tirada ahora te lo doy joder ahora tengo que recargar y la madre que lo parió es que así se cuenta solo directamente varias cosas y y me me lo hace me me lo me lo facilitas claro que que tengo que recargar hasta que pille si si joder pero voy a tirar recargar no te preocupes y ya te lo modifico yo que era vale ya está ya vale vale ya está cargada ahora si ahora dispara ahora dispara ahora y ya te lo modifico con la tirada que habías hecho había sido un 16 no estás tirando si recargar ya estaba ya de hecho te lo puedo poner a ver un segundo ya está cargada dispara ahora dispara dispara simplemente dispara voy con el tío tarjeteado vale ahora tira un 16 y aplico el daño perfecto vale pues movemos el crítico pues tú me lo dirás te acabas de cercenar una mano dáramelo pues nada se va corriendo como un loco y están haciendo algunos movimientos un poco un poco raros propios del miedo así que encañono rápidamente o sea emboco rápidamente enfoco rápidamente el mosquete hacia hacia él y le disparo a matar pero con el humo no veo del todo bien se me desvía un poquito el disparo y le dan toda la mano cercenándosela y empezando a sangrar como un gorrino y cayendo al suelo ese hombre está muerto este hombre está muerto también elvira elvira ahora mismo está libre se levanta y anda anda sobre sus pasos ahora mismo vamos a hacerlo porque ahora mismo están todos caídos ¿qué vas a hacer Nero olvidaros ya del combate la recoges intentas ponerte en la esta ¿qué vais a hacer? ahora mismo y en ese momento es cuando veo que Duin no está y bueno pues saltemos saltáis y me vais a hacer una tirada de atletismo porque si no vais a comeros daño y probablemente también os prendáis la tirada de atletismo es con menos 10 de hecho elvira va a tirarla va con un menos 20 bueno con un menos 40 de hecho a no ser que le ayudéis si yo le ayudaría pero tengo que hacer lo mío no sé si le puedo ayudar vaya de hecho se va a golpear y va a seguir prendiéndose ganándose otros 2 puntos de quemado y tú también vas a caer al suelo y vas a ganar otros 2 puntos de quemado fallándote y haciéndote daño vamos a quitar vamos a poner unos 3 puntos de daño espera un segundo que estoy mirando lo del fate a ver esto todavía no has muerto hasta el destino cuando vaya a morir pero no es solo yo voy a usar mi último punto de fortuna vale vale perfecto lo superas no son 3 puntos de daño me he equivocado si acaso sería al caer 1 debería hacer la tirada y demás pero con el fuego y demás y caer hay como intentar si por eso pongo 2 puntos de daño tendría que hacer la tirada si fuera una caída de una pared o de algo ella está bastante jodida de hecho de hecho está ahora mismo con 7 puntos de vida y con 4 condiciones de fuego tú has caído pero te has prendido también te voy a poner una condición de fuego pero si es cierto que tú todavía puedes aguantar no sé caéis los dos al suelo el vida está a punto de morir ¿qué vais a hacer? yo la intento apagar con mi capa no la intento retirar date cuenta que ahora mismo las llamas os están inundando a todos la llevo conmigo mi idea era saltar con ella y seguir llevarla sacarla intentas arrastrarla ahora mismo ella está tirada en el suelo ardiendo tira una tirada de fuerza ahora mismo todo todo rodea todo humo todo tal tú ahora mismo chute ves como la gente está ardiendo de hecho probablemente veas esa tal Matilde intentando salir ahora mismo rodeada de fuego tu compañero enano todavía no ha salido pero si es cierto que otra persona ves como cae al suelo después de otro disparo y tú ahora mismo Nero intentas arrastrar como buenamente puedes a Elvira como con todas tus fuerzas no puedo tirar Atleti Fuerza puedes tirar Fuerza porque si no pero Atleti es bueno con menos algo menos tus menos 10 de tus menos 10 del fuego que ahora mismo estás empezando a arder un poco de hecho te está haciendo bastante daño y su peso y demás es complicado es un menos 20 te va a poner un menos 20 y si no consigue superarla tengo un 8% o sea que está todo puta madre no puedes ahora mismo Elvira está tosiendo como ahogada está empezando a arder intentas como pero no puedes y el resto de mientras no hacen nada ¿no? los demás no hacen nada Ah pero que no vamos por turno No ya he dicho que ya fuera combate Yo puedo salir del estado este o no voy a salir Sí Sí, sí tú te he dicho que si gastas un punto de resolución puedes salir Pero vuelvo a entrar otra vez o ya me quedo Tú sabrás Un asalto ha dicho ¿no? Eso sí ya olvidaros de combate ya he dicho que fuera combate que ahora mismo ya está todo el combate vendido ya ni combate Vale pues Yo voy corriendo ahí a tope Claro es que al ver eso intentaría reaccionar o sea me lo gasto e intento salvar como pensar vale Regina está enterrada esta gente de otra hay que tal y vuelvo intento ayudarle a los que están vivos todavía o sea intentaría ir a por la a por la Elvira y apagarla Pues cuando te muerdes quizás los labios intenta recomponerte un poco intentas meterte en ese muro de fuego y de humo ves como tus dos compañeros Duin y Nero están arrastrando ahora mismo a un muñón ahora mismo más que un muñón a una persona ardiendo o que ha que ha conseguido tú has conseguido Nero intentar apaciguar el fuego y como empujándola a los dos conseguís arrastrarla y sacarla para afuera está totalmente inconsciente no sabéis si lo ha conseguido no sabéis si ha conseguido salir con vida pero la arrastráis y tú cuando ya has dado el primer paso la has conseguido incorporar y has conseguido entrar a ese granero ves como no tienes que entrar nada más ya que tus compañeros salen para afuera con ella arrastrándola me has quitado el punto el punto de resolución no te lo he quitado esta tía se ha muerto está viva o que es giro la la matilde la matilde ha salido con está ardiendo y tal de hecho veis como ha intentado ir donde los árboles intentar pues de hecho ha ido dirección río o sea ha intentado rodar ha intentado rodar en el suelo quitarse el fuego y ha intentado salir dirección al río para pues no sé obviamente para tirarse al río está calculáis que está sobre unos 200 metros lo que es el río vogue vale les dejo les dejo la poción que llevo para que se la den a lo que pasa es que si estoy inconsciente no sé si sirve a la a elvira y voy corriendo a ver si engancho a la otra y que poción es porque no me fío me la compré el último día si no le dices a ceno que pociones ceno no le va a dar nada bueno pero ceno no sabe no la ha visto si las compraste vosotros también cuando fuimos vosotros compraste si miguel son las aquellas pociones que compramos todos juntos en las de creación normales yo tengo una son por acciones de curación además si me viste comprarla compré la si pero que no me acuerdo joder es lo que estoy diciendo pero esas pociones de curación solo funcionan si tienes por lo menos un punto de vida entonces no sirve pero como yo no lo sé eso ceno si lo sabrá y se la dejo y salgo corriendo pues con yute intentando recomponerse intentando perseguir a esa mujer y que ahora mismo se tropieza cae al suelo una persecución un poco infantil en cierto momento ya que tú sabes que vas a llegar pero te va a costar más de lo necesario viendo como esa mujer intenta llegar al río intenta huir de allí y vosotros como ahora mismo Duin y Nero apoyáis a esa mujer ahora mismo con bastantes quemaduras con la ropa en algunos sitios hecha jirones tumbada en el suelo y sin saber si está viva o no vamos a dejar la sesión de hoy vale estoy mirando a ver si que que hierbas y miras temas hasta mañana quitamos la música buena hasta mañana hasta el próximo domingo muchísimas gracias señores vale y nada hasta el domingo que viene seguiremos con el anime interior hasta luego chao chao vale chao 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 teh